Bueno, empezamos con la segunda charla. Antonio Turiel Martínez. Bueno, gracias a Luis, que está allí al fondo, todavía no se ha ido. Muchas gracias. Y gracias también a Antonio Turiel Martínez, científico y divulgador, licenciado en física y matemática y doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja en el CSI, en el Instituto de Ciencias del Mar y, bueno, tiene también muchas obras escritas que no las voy a mencionar porque cualquiera que entremos en Internet la podemos encontrar y, como vamos corto de tiempo, pues ya le voy a dar la palabra. Su conferencia era el descenso energético y el futuro industrial de Europa y yo ya me callo y nada. Buenos días. Yo tengo la enorme ventaja de hablar después de Luis porque la verdad es que Luis siempre hace unas exposiciones tan fundamentadas, tan detalladas y también razonadas que yo vengo a hacer lo que cuando yo era niño se decía, pues en los libros podías leer la letra o mirar los santos. Entonces, yo vengo aquí a enseñaros los santos, más o menos. Mis presentaciones suelen ser más visuales y yo le voy a dar una presentación más propia de mi campo. Yo soy un físico, bueno, y matemático también, pero bueno, digamos, sobre todo trabajo de físico, que trabajo en temas ambientales. Entonces, tengo una gran preocupación por la energía desde el punto de vista físico, por supuesto. Y mi charla se va a centrar sobre todo en cuestiones que tienen que ver. Primero, os voy a dar unas pinceladas porque creo que dar la excepcionalidad del momento que estamos viviendo es fundamental, que este mensaje también nos llegue sobre la excepcionalidad de la situación climática ahora mismo y la gravedad de lo que está pasando. Y después me centraré en lo que hago siempre, que es explicar el descenso energético y porque además todos estos planes de transición verde que se describen tienen mucho más que ver con el inevitable descenso energético por agotamientos, combustibles, fósiles y uranio, que no con el tema de una verdadera, digamos, preocupación por el problema del cambio climático, que en realidad lo primero que os digo es que es gravísimo. Y luego, pues, os explicaré qué pasa con el modelo renovable que se está proponiendo y os daré algunas pinceladas también de cosas que yo creo que posiblemente no sabéis porque hay como una especie de voluntad de ocultarlo, aunque es absurdo, porque estamos a meses de, prácticamente a meses, de ver una gran implosión del sector renovable, que esto va a ser una sorpresa para mucha gente que no está siguiendo el tema. Y luego os explicaré cosillas que en realidad son básicamente lo mismo que ya ha contado Luis, pero lo mío es con santos. Bueno, pues nada, voy a la charla. La charla, bueno, teóricamente no debería ser exactamente larga, porque además todo el mundo ya estará cansado, esto es lo malo de las charlas justo antes de comer. Lo primero que os quería hablar era del problema de los límites ambientales. Entonces, el planeta está sufriendo, bueno, nosotros más bien como especie estamos sufriendo una gran crisis ambiental, de la cual el cambio climático es solamente uno de los signos o problemas que tenemos. Y esto es la primera cosa que hay que dejarla muy clara. Es decir, todo el discurso político, técnico, se está centrando en el problema del cambio climático, pero ese es solo uno de los problemas y, por desgracia, siendo gravísimo como es porque es gravísimo, no es el peor. Esto es lo que es alucinante. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo hace ya más de 15 años empezó un trabajo con una colaboración de miles de científicos de todo el planeta para identificar lo que se llaman los límites planetarios. Son nueve límites ambientales que no se deben de sobrepasar si queremos garantizar la continuidad de la especie humana. Así de crudo. Hay unos límites que no se pueden sobrepasar. De los nueve límites planetarios, que ha costado muchos años calcular en qué estado están, de los nueve límites planetarios no hemos sobrepasado ni uno, ni dos, ni tres. Hemos sobrepasado seis. Basta con que sobrepasemos uno de ellos para que la continuidad de la especie esté en peligro. Y hemos sobrepasado seis. Y yo creo que si nos esforzamos podemos llegar a sobrepasar los nueve. Yo estoy convencido que lo podemos conseguir. Bien. De todos los problemas ambientales, de todos los límites planetarios, el que está peor, no es el cambio climático, sino es este sector que veis ahí arriba que pone novel entities, que es todas las sustancias químicas nocivas para el ser humano y para el resto de especies que evitan este planeta, que hemos dispersado en el medioambiente. Esto incluye los metales pesados, incluye los plásticos, incluye las sustancias orgánicas persistentes, incluye básicamente toda la porquería. Ya sabéis que ahora en el agua de lluvia hay microplásticos, ya sabéis que en el agua de suministro aquí en Madrid, igual que en el resto de sitios, hay microplásticos. Los microplásticos, algunos actúan como disruptores endocrinos, otros pues afectan a otra serie de procesos orgánicos y bueno pues generan muchos problemas de salud y más que se van a generar, pero los plásticos como digo son una parte pequeña de todo esto. Bien. El segundo ciclo, digamos el segundo límite que está más sobrepasado, nuevamente no es el cambio climático, sino es lo que se llama la integridad de la biosfera. Básicamente es esto que a veces se habla de la biodiversidad, que muchos políticos ahora hablan de este término sin saber siquiera qué significa. Esencialmente la integridad de los ecosistemas y la capacidad que tienen estos de ser resilientes, de resistir. Y este es el segundo que está en mayor peligro. Supongo que sabéis que hace poco hubo una COP, igual que hubo la COP del IPCC, del cambio climático, pues hubo una COP, que además es la decimoquinta que se hace, no es la que acaban de empezar, específicamente sobre biodiversidad. El tercer límite más sobrepasado, de nuevo, no es el cambio climático, sino es los ciclos biogeoquímicos, la parte de abajo, que básicamente es la alteración de todos los ciclos que conforman la capacidad de las plantas y de las algas de generar biomasa. Tenéis que tener en cuenta que en este planeta los únicos que generan materia orgánica son las plantas y las algas. Los demás vivimos de lo que ellas generan. ¿Y qué sucede? Pues hemos alterado profundamente estos ciclos y particularmente los del fósforo y del nitrógeno. Y esto causa situaciones con las que vemos en la manga del Mar Menor, en Murcia, o las zonas muertas del océano y en otros sitios. El cuarto límite más sobrepasado, este sí, este ya es el cambio climático que está arriba, del cual ahora hablaré un poquito, y aún tenemos dos que están por encima de lo que deberían de estar, que es los cambios en el sistema de tierra y la disponibilidad de agua dulce. Bien, yendo ya al cambio climático, el cuarto problema por importancia, estamos en una situación ahora mismo que yo creo que solo se puede calificar de dramática. Como sabréis, el año pasado, el promedio de la desviación de las temperaturas del aire, promediado sobre todo el planeta, que esto es lo que se llama la temperatura de la Tierra, ¿vale?, a dos metros de altura, porque lógicamente depende de la altura que se toma, sobrepasó por primera vez un grado y medio, con respecto a los registros preindustriales. Que este era el objetivo de los acuerdos de París, que no se sobrepasase este límite en el año 2100. Bueno, pues lo hemos sobrepasado el año 2023. Evidentemente no es demasiado pronto para decir si lo hemos sobrepasado de manera permanente o si es una cosa accidental. Tenemos que recordar que estamos viviendo un episodio del niño, que es un fenómeno que afecta a todo el planeta, una situación que se produce con cierta periodicidad, y esto sabemos que siempre conlleva un aumento de un par de décimas de la temperatura del planeta, ¿vale?, pero esto quiere decir que igualmente nos estamos moviendo ya en el 1,3 o 1,4 fácilmente, pero es que es peor que esto, porque si uno estudia las gráficas, lo que ve es que hay claramente una aceleración del calentamiento, muy considerable. No es solamente el niño, aquí hay algo más, y en el 2024, pues podéis ver dónde estamos, ¿no? Ahora mismo estamos, pues, yéndonos fácilmente al 1,6 o 1,7. Con lo cual, aunque pase el niño, que empezará a remitir a partir del mes de abril, pues nos vamos a encontrar que a lo mejor nos quedamos en 1,5. Entonces, bueno, es verdad que para constatar si esto ya es un cambio permanente o duradero del planeta, necesitaríamos una serie larga, unos 20 o 30 años, los efectos se empiezan a notar inmediatamente. Entonces, de hecho, a todos los efectos, el planeta ahora mismo está en estos niveles de calentamiento, y esto, bueno, hay que recordar qué es lo que significa, porque a veces la gente, aquí tenemos también algunas declaraciones poco afortunadas de algunos políticos, tienen tendencia a pensar que un grado y medio, bueno, no suena tan impresionante, ¿no?, si afuera cambia la temperatura un grado y medio, no parece que sea nada. Esto también es, bueno, a ver, yo entiendo como físico, entiendo que es este valor de temperatura, porque la temperatura es una medida de la energía que cada contiene en el planeta. Tenéis que tener en cuenta que el aumento de temperatura en el que estamos ahora es equivalente a la explosión de 30 bombas como la de Hiroshima cada segundo. Esto es la cantidad de energía extra que está reteniendo el planeta. Esto es una salvajada. Y también a las que dicen que esto no es para tanto, yo les digo, bueno, pues ahora imagínate que tú, tu temperatura corporal fuera un grado y medio superior a la que es ahora. Seguramente muy bien no te encontrarías, ¿no? El gran problema que implica un grado y medio es que quiere decir que en zonas, por ejemplo, como Madrid, temperaturas de 50 grados en verano serían habituales. Y este es un poco el horizonte que tenemos para este verano y un poco para los que vienen. Ya aquí tenéis temperaturas de 40, que no son tan habituales. La gente mira los temperómetros de la farmacia y dice, uy, yo siempre me estoy de acuerdo. No, 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 no. Temperatura del aire. Y quiere decir que, bueno, que a lo mejor este año o el que viene o algunos que vendrá, va a ser de temperaturas de 50, varios días. Ya son temperaturas incompatibles con la vida humana. Pero es que pensad que esto sigue subiendo. Y con 2 grados, la temperatura máxima típica en verano sea 50 grados. Y con 3 grados de calentamiento, por la temperatura máxima, aquí estarán entre 55 y 60. Esto es de lo que estamos hablando. Es que yo creo que esto es importante que se tenga en cuenta, porque yo creo que no estamos entendiendo lo que está pasando. Esto es muy, muy, muy serio. Y esto implica, pues, una actuación decidida y urgente. Entonces, hay una urgencia real, real, por acabar con los combustibles fósiles de manera inmediata. Simplemente para no agravar el problema. Y ya estamos seguramente pusiéndonos a patrones de desestabilización climática que va a ser muy difícil de corregir y ya veremos qué podemos hacer. Yo, como oceanógrafo, porque mi trabajo fundamentalmente se centra, la gente me conoce por mi divulgación de la energía, pero yo trabajo muchísimo en lo que yo trabajo realmente, que es la zonografía física. Y lo que ahora mismo nos trae de cabeza es esta gráfica que veis aquí. Estas líneas grises que veis, que oscilan, representan años. Cada línea es un año. Si os fijáis, el eje va de enero a diciembre. Entonces, son todos los años puestos apilados para ver qué es lo que pasa cada año. Estas son mediciones de la temperatura de superficie del mar promediado entre 60 grados sur a 60 grados norte para excluir la zona de hielo, porque ahí lógicamente varía con los años. Y lo que estamos viendo es que la temperatura media de los océanos está subiendo deprisa. Porque, bueno, si os fijáis, digamos, desde que tenemos satélites, esto ni siquiera es preindustrial, porque antes no había ninguna manera de tener la temperatura de superficie del mar. Esta línea negra más continua que veis aquí en medio representa lo que era el patrón típico en los 30 primeros años desde que tenemos satélites, del año 81 al año 2010. Las dos líneas apunteadas básicamente es el intervalo de variación más o menos esperable. Técnicamente los matemáticos a esto le llaman más o menos dos sigmas. Y esto es lo que contiene la mayoría, lo que uno podía esperar que podía pasar un poco al azar. Estamos como tres veces por fuera de esto. La línea de color naranja es el año 2023, ya veis que se ha ido completamente de madre, y la línea negra es lo que llevamos de 2024. Está completamente fuera de madre. El océano es la componente lenta del sistema climático. El océano estaba almacenando el 90% del exceso de calor asociado al cambio climático. El océano está diciendo basta, no puedo más. Esto es preocupante, no, es extremadamente preocupante. ¿Qué implica un océano a estas temperaturas? Implica una gran cantidad de energía, recordad eso que he dicho, las 30 bombas de Hiroshima explotando cada segundo. Que esta energía al final se tiene que disipar por algún lado, pero la energía, ya sabéis, se conserva, se disipa de alguna manera, se acaba cometiendo calor de alguna manera, pero por algún lado tiene que salir. Y el océano normalmente la forma típica de disipar la energía, aparte de las de calor que matan la vida marina y demás, es a través de tormentas. Entonces, el mar tiene una capacidad de transferir mucha energía rápidamente a sistemas convectivos, a tormentas y convertirlas en tormentas muy intensas. Está haciendo un fenómeno que antes no se veía nunca y que yo hace 20 años cuando empecé a trabajar estas cosas era algo especulativo y ahora las estamos observando, que es algunas tormentas en el Mediterráneo se convierten en pequeños huracanes. Tienen características de huracán, con el ojo de huracán y todo, ¿no? O sea, Americanes. Esto es lo que pasó en septiembre del año pasado. Una tormenta, la tormenta Daniel, que arrasó en Grecia, dejó en dos días el equivalente al doble de la precipitación animal, ha destruido el 25% de las tierras de cultivo de ese país, de Grecia. Está aquí y nadie lo habla, es como si no hubiera pasado. Ha destruido el 25% de las tierras de cultivo de Grecia, algunas de ellas de manera irreparable, porque las escorrentías han arrasado toda la tierra fértil. Pues después de hacer esta desgracia, y evidentemente matar a unas cuantas personas, esta tormenta, que ya tendría que haber pedido fuerza, pasa por una zona especialmente caliente del Mediterráneo, se convierte en un medicán, en un huracán del Mediterráneo, va hacia la zona de Libia, y la zona en la que impacta descarga 400 litros por metro cuadrado, que eso es un poco menos de la precipitación media anual en Madrid, en seis horas. Libia es un país azotado por una guerra civil, causada por nosotros, evidentemente. En un estado de mantenimiento fatal, revientan dos presas, se genera un alba gigante que llega a esta ciudad portuaria, que no me acuerdo cómo se llama, casas enteras con las personas dentro se van al mar, 13.000 muertos y 10.000 desaparecidos. Para que os deis en cuenta la magnitud, esto es el agua que dejó esa única tormenta antes y después de pasar, esto es el puñetero desierto del Sáhara. Esto es el puñetero desierto del Sáhara, estos son cientos de kilómetros. Evidentemente esta agua hace tiempo ya que se ha evaporado, que ha fluido hacia el mar. ¿Cuánto tiempo pensáis que va a tardar en que esto suceda aquí? Somos un país montañoso y eso da cierta protección, pero ¿cuánto tiempo va a faltar para que una cosa sea? Hemos rozado este desastre varias veces el año pasado, la gente no se ha enterado. Cuando era la tormenta a domingos, que llegó el sábado, ja, 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 y vaya rasa la Bretaña francesa y se ha cargado todos los cultivos de patatas que había allá, por cierto, y demás, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas, hemos bordeado el desastre varias veces. Bueno, esto es una lotería, algún día te toca. Claro, entonces, bueno, pues simplemente quería empezar por aquí, porque además hay una cosa que creo que hay que dejar clara, la crisis climática es muy seria, es gravísima, es fundamental, evidentemente ya tiene consecuencias económicas y vitales, mata gente, y además, bueno, yo vengo de Cataluña y no tenemos una gota de agua, tenemos una sequía de tres años de duración que además está arsando el campo, pero es que en Cataluña es extrema, pero en toda Europa hay una sequía relativa a los niveles que se están acostumbrados que está afectando a las cosechas allí, y esto en parte seguramente está asociado a estos procesos de cambio, ¿vale? Hay que tomarse el tema en serio, esto va en serio, esto es muy grave, hay que empezar, no, empezar no, teníamos que haber empezado hace 20 o 30 años, pero bueno, es igual, o sea, no podemos esperar más, no hay tiempo para perder el tiempo. Y este es el primer mensaje que os quería transmitir. Este problema, os puedo decir que a nadie le importa una puta mierda, con perdón, por más que nos llenemos la boca, la transición, es mentira, a nadie le importa, el año pasado, que es un despliegue récord de energías renovables, es el año que más emisiones de CO2 ha habido. Esto no le importa a nadie, por más que sea, esto es una excusa que se está utilizando, y es terrible, porque es un problema gravísimo, y ¿qué pasa? Que como es una excusa, porque en realidad aquí a lo que vamos es a lo otro, que en el fondo es al trinque, a lo de siempre, ¿no? Claro, mucha gente se está dando cuenta de que aquí hay algo raro, de que hay mucho trinque, aquí hay mucho jaleo, aquí hay mucha, bueno, mentira, claro, que es lo que hay. Y entonces, claro, piensan que lo del cambio climático es una mentira. No, no, el cambio climático no es una mentira, es un tema serio. Lo que pasa es que esto, pues como siempre, se integra dentro de la lógica del trinque, porque nadie se quiere la lógica capítulo, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sí que es la lógica, pero ahí está, después de todo, ¿no? En fin, seguimos. El problema de verdad es este. Esto es lo que realmente preocupa al mundo económico. Y este es un no tema. Esto es una de esas cosas de las que no se habla, no se puede hablar. Yo llevo años siendo insultado por hablar de estas cosas, cuando esto es un tema que se conoce desde los años 70. Desde los años 70 del siglo pasado, sabíamos que íbamos a llegar a este punto. Ya estamos aquí, no es ninguna sorpresa, sabíamos que íbamos a llegar. Sabíamos que íbamos a entrar en el proceso de terminal de agotamiento de los combustibles fósiles y de uranio. Sabíamos que iba a pasar, y sabíamos que iba a pasar más o menos por estos años. La fecha precisa, vamos a comentar un poco, tampoco es muy relevante. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el primer síntoma de esto, porque a pesar de que yo esto lo llevo siguiendo ya hace unos años, fue básicamente que después de haber multiplicado prácticamente por cinco el esfuerzo inversor, las grandes compañías petroleras, lo que llaman Upstream, que es la parte del negocio, que tiene que ver con la búsqueda y puesta en explotación de unos yacimientos de petróleo, el año 2014, que nadie sabe qué pasó en el 2014, no sé si España ganó un mundial o no, porque yo como no veo el fútbol, pero... Pero el año 2014, que es como un año así como un poco anodino, que no pasa nada particular, pues las grandes compañías petroleras deciden empezaron a reducir drásticamente su inversión en Upstream y de hecho lo han reducido con altibajos, como veis en la curva, a la mitad, justo en el momento que además el tipo de recursos que encontramos de petróleo cada vez es de peor calidad y cuesta más extraer, con lo cual para mantener las cosas igual, se tendría que incrementar ligeramente la cantidad de dinero invertido simplemente para mantenerte igual, no iba para crecer. No lo han incrementado legiblemente, ni siquiera han mantenido el nivel de inversión que ya garantizaría una caída lenta, no, no, han desinvertido a saco. Y la pregunta es por qué, porque además nadie habla de esto. En aquella época se hablaba, ahora se tergiversa y se dice, no, es que es por la regulación verde, sí, hombre, sí. En aquel momento se era más honesto y se decía que era por un problema evidentemente de ajuste fiscal porque perdían dinero. Y esto, para entender el contexto de esta desinversión, es muy revelador un informe de julio de ese mismo año, del 2014, del Departamento de Energía de los Estados Unidos. En este informe, yo de ese informe he sacado esta gráfica, lo que veis aquí en esta gráfica es la evolución a lo largo de los años. La línea azul representa los gastos por operaciones de las 127 compañías de petróleo y de gas más grandes del mundo, en tanto que la línea verde representa sus ingresos. Y como veis, la manera consistente, ya tenían algún problema fiscal anterior de que no acababan de hacer balance neto, es la época que se introduce el fracking y todo lo que se hace falta introducir para mantener la ilusión de que esto se puede mantener, pues este periodo que va desde el 2011 al 2014, se consideran unas pérdidas de 110.000 millones de dólares al año. Son enormes, enormes. Claro, esto evidentemente era insostenible. Ahora no tiene estas pérdidas, lógicamente. Pero en aquel momento tenían estas pérdidas. Entonces, claro, ya venían de tener pequeñas pérdidas, pero de repente las pérdidas se incrementan enormemente y obviamente dicen, esto no se puede mantener. Y es por eso que empiezan a desinvertir. Y esta es la razón real. Porque no podían mantenerse al mismo nivel de gasto en exploración y búsqueda de nuevos yacimientos porque perdían dinero. Es que es así de simple. Entonces, por eso empiezan a dejar de invertir. Siguen buscando yacimientos y siguen poniéndolos en explotación. No se ha reducido a cero su gasto, se ha reducido la mitad. También recordemos que lo que queda también es de peor calidad y hace falta más esfuerzo, con lo cual la misma cantidad representa menos yacimientos. De hecho, pensad que en este momento en el mundo se encuentran típicamente al año unos 5.000 millones de barris al año de descubrimientos, pero es que se consumen 36.500. Es decir, se consumen siete veces más que lo que se encuentra. Con lo cual está claro que aquí algo va a reventar. Una cosa interesante de esta gráfica, de este periodo en el que se produce este desfase tan grande de gastos con respecto a ingresos, es que coincide con el periodo en el cual el precio medio del barril de petróleo es el más alto de la serie histórica. Cuando digo precio medio, digo tomando ventanas móviles de un año, porque lógicamente a lo largo del año el precio oscila porque consumo a lo largo de un año oscila. Entonces, si quieres tener un poco una radiografía de qué es lo que está pasando, tomas esta ventana. En ese periodo que va del 2011 al 2014, a mediados del 2014, el precio medio del barril de petróleo se sitúa en unos 110 dólares por barril. Hay un pico de precios más grande, en el año 2008 se llegó a los 150, pero si miras el promedio de aquel año, del año 2008, se queda por debajo de este periodo. Este periodo es el precio medio más alto de toda la serie histórica, incluso teniendo en cuenta la inflación, incluso yendo hasta el siglo XIX. O sea, es de toda la serie histórica. Este es el periodo más alto. Y hay una cosa que es bastante interesante, si nos fijamos en la gráfica, es que hay dos momentos en los cuales el precio del barril puntualmente supera los 120 dólares y enseguida baja. Y esto no es ninguna casualidad. Había diversos estudios ya en aquella época, y yo destaco particularmente los del profesor James Hamilton, profesor de Economía de la Universidad de California de San Diego, que de hecho comparecí durante el Congreso de los Estados Unidos para explicar sus hallazgos, y allí lo que explico es que cada vez que la factura petrolífera de los Estados Unidos supera el 5,5% del PIB de su país, como se transmite todo el coste a toda la cadena productiva, pues su país acaba entrando en recesión. Esto no lo puedes evitar. Y eso, qué casualidad, corresponde con 120 dólares por barril en el año 2011. Y esto las petroleras lo sabían. Entonces sabían, si lo ponemos a 120 dólares, creamos una recesión, y creando una recesión para la actividad, para el consumo, el precio se desploma, tampoco nos interesa. Lo ponemos lo más alto posible, pero sin pasar. Lo más alto posible, sin pasar, y tienes las pérdidas que veis en la curva de la izquierda. 110.000 millones de dólares al año. ¿Qué quiere decir esto? Que es game over, se acabó. No queda, cada vez queda menos petróleo que se pueda explotar rentablemente. El que queda, por supuesto, se extrae y se sigue buscando. Y lo que se pone en explotación es lo que se puede explotar que sea rentable. También a mí me hace gracia muchas veces los diarios cuando te dicen, se ha encontrado este yacimiento, un yacimiento gigante. Además es que es curioso, porque yo llevo ya años en este negocio, y entonces hace 10 años, cuando te decían que había encontrado un yacimiento gigante, no sé qué, era un yacimiento de mil millones de barriles. Que esto es equivalente a 10 días de suministro mundial. Esto es un yacimiento gigante. Pero bueno. Ahora te dicen que los yacimientos son gigantes con 500 o con 300. O sea, hemos ido rebajando nuestras expectativas sobre el gigantismo. Bueno. Esto, por supuesto, quiere decir una cosa muy clara. Que es, como se está desinvirtiendo desde 2014, va a faltar petróleo. De hecho, ya está faltando petróleo. Esto, la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que engloba las economías más desarrolladas del mundo, y que tiene como cometido asesorar estas economías en términos de energía, de proponer las políticas energéticas, pues ha tenido que intentar meterlo de alguna manera en sus previsiones, que lógicamente siempre son optimistas porque está dominado por economistas clásicos, con una visión clásica de que siempre tiene que haber crecimiento. Pero claro, hay una contradicción entre el mundo físico, en el que no hay tanto petróleo, con la necesidad de crecer. Además, ellos encima tienen que hacer sus modelos de oferta, basándose en los modelos de demanda que le da la OCDE. Porque ya sabéis que la visión económica clásica, oferta y demanda siempre están equilibradas, porque además, cuando empieza a faltar alguna materia prima, existe un principio en la economía, que se llama al principio la infinita sustitutibilidad de los factores de producción. Lo tengo que decir así de prisa porque si no me trabuco. Que va a ser gente que dice que cuando algo falta, el mercado encuentra un sustituto eficiente a un precio razonable. Y yo, como soy físico, digo, pues coño, como no exista, no sé, porque son de estos principios que utilizan la economía. La economía es una ciencia fantástica para describir el pasado y adaptar las cosas y luego son fallos del mercado y no sé qué, nada dices más. Bueno, en fin, el caso es que la Agencia Internacional de la Energía tiene un problema, porque hay una incompatibilidad entre lo que nos dice el mundo físico y lo que dice su maravillosa teoría económica. Y entonces, de alguna manera, intentan colar mensajes, pero claro, complicado. Entonces, el primer año en el que reconocen que a lo mejor hay algún problemilla fue en el informe anual del año 2010. En esta gráfica que veis aquí, esto se refiere a la producción de petróleo, de lo que se llama petróleo, que aquí también hay trampitas, no todo es petróleo. Hay cosas que son petróleo de verdad y otras cosas que son sucedáneos, que luego también comentaremos. Bueno, pues lo que es el petróleo crudo convencional, que son las tres franjas de color más o menos azulado, resultaría que habrían llegado a su máximo en el periodo de 2005-2006 y desde entonces lo que ellos esperaban en aquel momento es que se quedase en una meseta. Hasta la redita negra vertical son datos del pasado, cuando se ha dado este informe, son datos antes del 2010 y a partir de ahí la previsión que ellos hacían. Las tres franjas de color azul de abajo arriba, pues son la de azul marino, es la producción de petróleo crudo convencional, del petróleo de toda la vida, lo que sale de los pozos, lo que llamamos petróleo normalmente. Pues de los pozos que ya están en explotación en el año 2010, como veis cae a toda leche, al ritmo de un 5% anual, hasta el 2035 que es hasta donde hacen esta previsión. La siguiente franja que es la de color azul grisáceo, es la de los yacimientos que ya eran conocidos pero que aún no se habían puesto en explotación y que lógicamente en 25 años no esperas que se darán los permisos, se han empezado los trabajos y tal, y eso pues añade esa cantidad, la que viene la franja de color azul grisáceo, y aún tendrías que añadir la franja de color azul marino que corresponde a lo que es previsible que se encuentre, porque lógicamente se sigue buscando petróleo, aunque ahora sabemos que está disminuyendo su inversión, pero el año 2010 aún no pasaba eso, lo que es previsible que se encontrase y que se pusiera en explotación en los siguientes 25 años. Bien, es cierto que para que esta gráfica tuviera ese tamaño tendrían que tener unos ritmos de descubrimientos cuatro veces más grandes de lo que se estaba viendo en los 20 años anteriores, pues igual, vamos a aceptar Pulpo como animal de compañía y tiramos para adelante con los Alicante, y entonces nos encontramos, bueno, pues nada, que la producción de petróleo crudo, pues habría llegado al máximo entre 2005 y 2006, y en 70 millones de barriles diarios, y a partir de aquí, según su previsión del año 2010, se mantendrían 69, un penín por debajo, pero bueno, constante. Pero es que claro, la idea de que la producción es constante no casa con el modelo económico que prevé crecimiento de todo, y evidentemente del consumo de la materia energética fundamental de nuestra economía. Con lo cual, dice, bueno, no os preocupéis porque hay otras cosas que pueden subir. ¿Y qué otras cosas pueden subir? La franja de color lila, que lo llaman líquidos del gas natural, lo cual es un nombre interesante porque en un 90% es propano y butano, y la última vez que han visto un manual de química, eso es gaseoso a temperatura ambiente. Esto es útil en las refinerías porque sirve para producir plásticos, pero ya. Entonces agarra un poquito de petróleo en las refinerías, pero ya, esto es una exageración meterlo aquí, pero bueno, si cuela, cuela y ya está. Y además añadimos el petróleo no convencional, que en aquella época eran básicamente biocombustibles y los petróleos estrapesados de Venezuela y Canadá, que eso también daría para hacer una tesis doctoral. Pero bueno, de hecho estuve en una tesis doctoral hace poco sobre esto. Bien, esto es lo que decía en el año 2010. En plan, ya empiezan a intuir que hay algún problemilla y aún no había empezado la desinversión, pero aquello de que no sigue el ritmo y que lo que hace falta poner para compensar, pues no sé. Entonces, de repente, a veces el fracking los Estados Unidos y entonces empiezan a arruinarse las empresas, porque el fracking es una ruina. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué decían. Hacemos un fast forward y nos vamos directamente al año 2018. Yo creo que esta es la vez que la agencia ha sido más honesta en uno de sus informes. Lo que vemos aquí es una gráfica semejante a la anterior para la producción de petróleo. Hasta el año 2018, que es cuando se hace este informe, pues es datos del pasado y a partir de ahí son previsiones de futuro. Cosas raras de esta gráfica solo nos muestran hasta el 2025 en el informe y datos hasta el 2040 siempre muestran unos 20-25 años de previsión y aquí curiosamente lo cortan, porque si ponen la gráfica entera da un poquillo de repeluz. Pero bueno, entonces la cortamos en 2025. Y aquí hacen una cosa que es muy curiosa y es que te ponen dos de los escenarios de referencia que es lo que previsiblemente va a pasar. El escenario, la línea verde corresponde al escenario de desarrollo sostenible que es eso de si nos tomamos en serio el cambio climático, bueno, más o menos en serio. Entonces, como veis, el consumo de petróleo iría bajando y todo. Y hacen una cosa que es completamente anómala y es que ponen dos escenarios de oferta. La franja de color granate es lo que se llama el declive natural, que es cómo irá la producción de petróleo si no inviertes ni un puñetero euro más en esos pozos, simplemente te dedicas a extraer petróleo y no haces nada más que esto. Entonces, cae a toda leche, cae a un ritmo del 8% anual. Y a esto hay que añadir esa franja de color rosa que corresponde a lo que pasará, a lo que se puede extraer, si inviertes en mejoras, mantenimientos, etcétera, etcétera. Que esto lo que hace es balancear un poco el declive y a lo estar intenso. Y entonces, tienes igualmente caída hasta el 4 y pico por ciento o 5% anual. Y lo que vemos es que en el año 2025, y además nos lo ponen, esto es la gráfica original, yo aquí no he tocado nada, esto es tal cual, yo lo he cogido del informe, lo podéis ir, lo podéis encontrar. Y te ponen esta doble flecha diciendo, oye, entre el escenario de referencia y esto, faltan como 34 millones de barriles diarios. Casi nada, porque la demanda se espera que sea de 100, es un 34% déficit. Lo cual es una salvajada. Es verdad que en el informe luego matizan y dicen, bueno, si pasan una serie de cosas que para mí son comparables a creer que va a venir Santa Claus y nos va a traer petróleo, se compensaría hasta solamente 13 millones de barriles, un 13% de déficit. Que ahora un 34% de déficit es algo enorme, ¿no? Tienes que pensar que la crisis del 2008, la caída del consumo de petróleo fue del 4%. Durante el año de la COVID, la caída fue muy intensa en el mes de abril, luego veremos una gráfica, pero si miras el conjunto del año, la caída fue del 6%, con todas las consecuencias que tuvo. Para ver caídas tan grandes tienes que irte a la Segunda Guerra Mundial en la cual la caída del consumo de petróleo mundial fue del 20%. Y aquí estamos hablando de un 34%. Entonces, claro, como es lógico, la agencia avisa en el informe, pero dicen específicamente que va a haber varios picos de precio en el precio del petróleo de aquí al 2025. De hecho, ya ha habido alguno. Por ejemplo, al 22 tuvimos un pico de 132 dólares por barril. Una cosa importante a tener en cuenta es que aquí correctamente la agencia describe una situación en la que falta petróleo no es una situación en la que el precio del barril se mantiene siempre muy elevado. Es justo lo contrario. Normalmente lo que ves es que hay volatilidad. Y es muy fácil de entender. Si el precio sube mucho, lo que sucede es que hay muchas actividades económicas que dejan de ser posibles, porque por cierto es lo que está pasando ahora. Mucha varón de la actividad industrial en Europa y también aquí está asociado a los altos precios de la energía. Y entonces, claro, cierran fábricas y la gente es despedida, entonces no coge el coche y demás. Con lo cual, evidentemente, esto implica una caída del consumo y claro, si baja la demanda, lógicamente, al pasar por debajo de la oferta, el precio cae. Entonces, el problema es un problema de pérdida de asequibilidad, pero no es un problema de precios constantemente elevados. No en las primeras fases de la caída de la producción de petróleo. Entonces, lo que se debe esperar es justamente lo que está sucediendo. Volatilidad. Precios muy altos seguidos de temporadas de precios bajos, en los cuales la actividad económica va mal. ¿Qué es lo que está pasando? En fin, por eso también digo, porque la gente dice, oye, si el petróleo fuera escaso, entonces el precio estaría siempre en alto. Mentira. Depende de la actividad que se pueda mantener. Vamos al año 2020. Ahí, por cierto, este es el juego de las siete diferencias. No sé si tenéis alguna aplicación, estas del móvil de ir tocando y siempre hay una cosa de mierda que está escondida no sé dónde. Bueno, pues este no, esto es muy claro. Tienes que comparar esta gráfica del 2018 con la que os voy a enseñar ahora, que es del informe del 2020. A ver cuáles son las diferencias que tiene. Tiene dos diferencias fundamentales. Tenemos lo mismo otra vez. Dos escenarios de demanda, dos escenarios de oferta, pero tiene las dos diferencias grandes que tiene. Es uno, que ahora sí que enseñamos 20 años de previsión hasta el año 2040. La otra diferencia importante es que yo he cogido, mido al estuche del crío, le he cogido el rotulador de color azul y el de color verde y lo que antes pintaba como una raya, ahora lo pinto relleno. Bueno, ¿tengo alguna idea de dónde va a ser este petróleo? No. Bueno, yo asumo que saldrá de algún sitio. Yo qué sé. Esto es muy ridículo. Pero bueno, para gráficas ridículas luego veréis algunas que hay también en estos infos. Estos son tal cual las gráficas. Claro, yo cuando veo estas cosas yo digo, pero primero, ¿te estás quedando conmigo? Segundo, ¿cómo es que no hay nadie en el gobierno de España que se mire estos informes que teóricantes sirven para asesorarle que diga, oiga, qué tomadura de pelo es esta? Nadie dice nada. Todo el mundo, bueno, pues bien. Todo bien. Ah, por cierto, eso se me ha olvidado. A Juan le va a encantar. Todo bien y normal. No, porque yo estoy hasta las narices de que pasan un montón de cosas que son anormales como lo que os he explicado antes de lo de Libia y todo esto, que no se habla de ello. O algo que, por ejemplo, el compañero Juan Borrera pues se hizo eco, ¿no? Esta enorme anomalía que tenemos en la temperatura del mar que os he enseñado antes, que para mí es algo absolutamente escalofriante y nadie habla de ello. Entonces debe ser que no sea normal, yo no lo entiendo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que es interesante es, volvemos a estos dos escenarios de oferta, dos escenarios de demanda. Aquí ya tenemos pues una horquilla en función de en qué escenarios estaríamos, el de que realmente las compañías petroleras dicen, voy a vivir la vida y sacar sin preocuparme de invertir, o bien voy a invertir para mantener y entonces tendríamos un déficit para el año 2025, que es el año que viene, de entre el 20 y el 50%, en función de qué escenario estuviéramos. Esto evidentemente son escenarios, luego los gobiernos intervienen, las cosas cambian y entonces no va a ser nunca tan drástico, pero bueno, esto es poco el escenario que se manejaba, ¿no? Muy bien, vamos al año 2021 y este es interesante porque primero ya se ve que se ha producido el máximo de producción de petróleo, ya se ve esa montañita que fue el año 2018, ya se nota bien. Y la otra cosa interesante que tienen las gráficas del año 2021 es que hemos ido de nuevo al estuche del crío, ahora le hemos cogido el rotulador naranja, lo que antes pintábamos de verde, ahora lo ponemos de color naranja, el escenario de desarrollo sostenible, porque de aquí en el siguiente informe ya nos lo petamos, lo queremos sacar de encima y ahora hemos inventado un nuevo escenario que le llamamos, qué casualidad, cero neto en el año 2050. Es un escenario en el que se va a producir una rápida sustitución de la energía fósil por energías renovables. Se va a producir un despliegue absolutamente descomunal y esto va, bueno, esto aparece aquí, aparece en el 21, ya empezaron a hablar de ahí unos meses antes, pero básicamente esta es la idea, ¿no? Justo después de la COVID y demás, cuando ya se vio que había un pequeño problemilla con el petróleo. Una cosa interesante es que este escenario del cero neto se calcula de tal manera para que se superponga perfectamente con la franja que antes veíamos de qué pasaría si se invierte en el mantenimiento de los pozos. Además es que hasta el propio pie de foto lo dice. Es decir, se hace coincidir, este escenario se diseña para que coincida con lo que probablemente es algo inevitable y dado fundamentalmente por razones geológicas. Con lo cual, de hecho, yo creo que este escenario del cero neto es el que seguramente se va a parecer más a lo que va a ir pasando en los próximos años. Otra cosa interesante, en la gráfica de la derecha vemos lo que prevén que pase para el gas natural en los distintos escenarios y en el del cero neto, que como digo yo creo es el que se va a parecer más a la realidad, se ve por primera vez que el máximo de producción de gas natural se va a producir antes de 2030, lo cual casualmente coincide con todos los modelos geológicos de agotamiento que teníamos para el gas desde hace años. O sea, qué casualidad, está todo niquelado, que no se ha quedado. Pero bueno, y en el informe del 2022, esto es exactamente igual que el 2023, aquí me he quedado con las gráficas del escenario del cero neto en el año 2050. Los otros escenarios no son tan drásticos, aunque en ninguno de ellos la producción de energía proveniente de los combustibles fósiles aumenta, en todos ellos el escenario más optimista se queda estancada. Pero como digo, este escenario es el que yo creo que se parece más a lo que realmente va a pasar y lo que vemos es una caída rápida de la producción de petróleo, de gas natural y del carbón. La del carbón yo la veo demasiado rápida, el carbón, además todos los indicios apuntan a que no va a bajar tan rápido. Pero claro, como sobre todo lo utilizan en China y demás, y esto es una visión muy occidental, aunque Estados Unidos también lo utilizan mucho y a la mañana te digo. Pero bueno, en cualquier caso, es un poco lo que ellos están previendo. Y evidentemente, y hay que recordarlo, desde la perspectiva de la Agencia Internacional de la Energía, no hay absolutamente ningún pico de oferta. Ellos dicen que vamos a renunciar a hacer este consumo en este escenario de petróleo, de gas natural y de carbón porque vamos a hacer una transición a renovables. Porque ellos no pueden aceptar la idea de que sea imposible cubrir. Lo que pasa es que las curvas del petróleo y del gas natural son demasiado parecidas a las de los modelos geológicos. Yo creo que eso no es ninguna coincidencia. Yo creo que realmente es que han puesto esto como cuartada. De hecho, en el informe del año 2020 hablaban de qué pasa si no se cumple la transición. Y entonces, hablaban de seguridad energética. Por cierto, esto es una palabra que cada vez aparece más en sus informes. Como digo, yo creo que esto es un poco lo que va a pasar en los próximos años. Recapitulando sobre todo el caso del petróleo, esto es un zoom, cómo ha ido la producción de lo que aquí se llama crudo y condensado, que no es todo lo que se llama líquidos del petróleo. Aquí excluimos básicamente la mayoría de los líquidos al gas natural, porque como he dicho antes, eso sirve para hacer plásticos. Esto es lo que puede servir para hacer combustibles. Y lo que se ve es que el máximo histórico de producción, por lo menos a día de hoy, fue en noviembre del año 18, en 84,6 millones de barriles diarios. Y como veis, bueno, pues en el año 2019 no es capaz de remontar. Y de repente llega la COVID, que es esta calle tan bestia que veis ahí, en los confinamientos de marzo, abril, mayo y hasta junio del 20. Y a partir de aquí empieza a recuperarse todo lo que queda del año 20, el año 21, el año 22, la invasión de Ucrania, pues cae, vuelve a subir y ahora estamos ahí, pues, bueno, tonteando, fluctuando, a partir de básicamente de finales del 22, con una tendencia a caer. Una tendencia a caer. No hemos recuperado para nada los niveles del noviembre del 18. La curva de color rojo es la previsión que hace el Departamento de Energía de Estados Unidos, siempre muy optimista, en cada nueva revisión que va bajando un poquito. Y nunca, evidentemente, se llegan a esos niveles de antes. Y encima ahora, pues nos estamos encontrando que, bueno, pues que, por ejemplo, Arabia Saudita ha dicho que no va a hacer los planes de ampliación de producción que habían anunciado, entre otras cosas, porque saben que no son posibles, pero ahora simplemente lo han oficializado, con lo cual, la producción de la OPEP, pues seguramente se va a resentir. No es que caiga drásticamente, pero está claro que no va a subir. Y estamos en este bucle de desinversión que ya había comentado antes. Y en cuanto a los Estados Unidos, bueno, pues se empieza a aceptar que quizá hay algún problema con el fracking que podrá aguantar hasta el año que viene, pero que a partir de aquí seguramente va a empezar a declinar. Incluso podría haber que declinar este mismo año. Vamos a ver, no tenemos datos consolidados de finales del año pasado. Yo creo que habremos acabado con una caída de entre el 4 y el 5% respecto a los niveles del 2018. Los haremos aquí unos meses. Y vamos a ver qué pasa en el año 24 y vamos a ver qué pasa en el año 25. Seguramente no llegaremos a la caída del 50%, que era el peor escenario de la Agencia Internacional de la Energía, pero no creo que estemos tan lejos de un 20. Podemos estar en 12, 15, no tan lejos del 20. Y esto se va a notar muchísimo. Se va a notar un montón. Uno de los problemas, además, que está teniendo consecuencias a escala global es la crisis de producción del diésel. El diésel de todas las materias, de todos los combustibles que refinamos a partir del petróleo es el que más está costando mantener porque es mucho más fácil producir gasolina porque son cadenas de hidrocarburos más cortas. El diésel ya son un poquito más largas. Y encima, además, el tipo de hidrocarburos que hemos ido introduciendo como sustitutos del petróleo clube convencional, pues eso, que es el fracking, los biocombustibles, el petróleo extra pesado de Venezuela y de Canadá, no todos son igualmente aptos para producir diésel y algunos son sencillamente poco aptos. Entonces, si veíamos la producción de diésel, veis que iba bastante rápido hasta el 2005. A partir del 2005 se ralentiza, que es cuando llegamos al máximo de producción de petróleo clube convencional, ya no va tan deprisa. Crisis del 2008 cae, empieza a remontar en el 2010, ya sube, pero a un ritmo más lento y desde el 2015 pues empieza una meseta oscilante. A partir del 19 empieza a caer, empieza a caer. La COVID, lógicamente, cae mucho. En el 21 empieza a recuperarse. A partir del 22 se hace un poco más difícil hacer esta gráfica porque no tenemos datos fiables de Rusia, sobre todo. Pero bueno, con lo que podemos inferir vemos esto, que no es posible recuperar los niveles anteriores al periodo 2015-2016, pero no solo eso, sino que además hay indicios de que se está produciendo una caída muy fuerte. Si miráis la línea de color azul, que son los valores mensuales, veréis que hacia el final de la curva hay una caída muy grande. Estos datos llegan hasta junio del año pasado y vemos una caída de hasta el 20% respecto a los niveles máximos del 2015-2018. Claro, esto es muy grave. Hay muchos países ahora mismo que están teniendo problemas de acceso al diésel, incluso países productores de petróleo como Argentina que ha perdido una parte de la cosecha por falta de diésel o Venezuela que también produce petróleo o Nigeria que es uno de los proveedores importantes de España y faltan combustibles. O sea, todo normal y bien, nadie habla de ello, no pasa nada. Y claro, tenemos que tener en cuenta que el diésel es verdaderamente la sangre de nuestro sistema económico porque el diésel es agricultura y esto enlazo también con las cosas que están pasando estos días, diésel es minería y sobre todo es transporte. Tenemos un problema muy serio y lo tenemos ya encima y en algunos países está faltando, no es que se queden a cero pero no tienen tanto como querrían tener. Aquí únicamente vemos unos precios que ahora se mantienen moderados también en parte por la disminución de la actividad económica pero que si miramos son bastante más altos que los que había por ejemplo en el 21 y el problema es que en cualquier momento lo que nos vamos a encontrar es problemas de abastecimiento encima ahora agravados con toda la situación de transporte marítimo internacional por la conflictividad creciente y en particular el mar rojo. Bien, todo normal y bien. Me ha faltado todavía por hablar de la última de las materias primas no renovables energéticas que es el uranio. La producción de uranio tal y como mostraban todos los modelos geológicos iba a llegar a su máximo a mediados de la década pasada así fue llegó en el año 2016 y desde el año 2016 la extracción de uranio ha caído un 23% no tengo datos todavía del año 2023 pero sabemos que todavía ha habido un 3 o 4% adicional de caída o sea cuando los tengamos que sea hacia junio de este año pues veremos que ya estaremos pues los 26, 27, 28 todo normal y bien además entonces es bastante absurdo toda esta gente que está hablando del relacimiento nuclear porque además incluso las propias previsiones que hace la Asociación Nuclear Internacional es que la extracción de uranio va a caer fácilmente otro 50% en los próximos 20 años entonces energía nuclear con qué uranio para empezar aparte de todos los demás problemas que están asociados a ella pero para empezar con qué uranio ¿por qué creéis que Macron ha ido a mendigar uranio a Kazajistán que es una república satélite de Moscú? pues oye pues ¿por qué? porque claro cuando a veces se aprieta entonces bueno yo lo de la el tema de la tabarra nuclear me llama muchísimo la atención porque hay un problema directo de viabilidad es decir si ya está bajando la producción si es que tiene las gráficas coño o sea lo que no puedes hacer es ignorar los datos y además cuando ves que realmente empieza un problema de abastecimiento es igual todo es normal resumiendo la situación de las fuentes de energía no renovables tenemos que bueno el máximo de extracción de petróleo crudo fue en el año 2005 si miramos todo el petróleo fue en el año 2018 representaba el 30,9% de la energía primaria mundial en el carbón el máximo hasta el día de hoy fue en el año 2022 es posible que en el año 2023 se haya marcado un máximo ligeramente superior desde el año 2014 no cambia demasiado pero es verdad que seguramente no hemos acabado de tocar máximo ya estamos muy cerca el gas natural se espera que sea en esta misma década probablemente en este mismo lustro y representa el 26,9% de la energía primaria y el uranio el máximo claramente fue en el 2016 y además representa un ridículo 4,3% de la energía primaria mundial es que también todo el discurso que se hace con la energía nuclear no deja de ser curioso el zenit conjunto de todas estas fuentes de energía en lo renovable a día de hoy fue el año 2019 en 517 exajulio el último año que tengo datos considerados porque tengo que ponerlos al día fue en el año 2021 con una producción energética ligeramente inferior y el porcentaje sobre la energía primaria también es ligeramente inferior porque hay un incremento de la producción de energía renovable bueno el caso es que efectivamente tenemos claro que estamos llegando a un punto crítico en el cual la más perdón hay una cosa que quería decir desde el pasado un punto que hay que entender cuando hablo del agotamiento de los combustibles fósiles de uranio es que esto no se acaba de un día para otro entonces y hasta a veces la gente pregunta y hasta qué año tendremos petróleo y uno no dentro de un siglo se seguirá extrayendo petróleo el problema es que se extrayerá menos bastante menos entonces no es una situación de que las cosas se agoten de golpe sino que van iniciando su curva de descenso como he ido enseñando y cada vez se va produciendo menos y tú tienes que aprender a vivir con esa menos disponibilidad de energía la situación es semejante a la de una persona que le están reduciendo el sueldo si a ti cada año te bajan el sueldo un 2 o un 3% pues tú vas notando que cada vez tienes menos dinero en el bolsillo pero sigues cobrando no es que no cobres lo que sucede es que claro la vida se te hace más cuesta arriba y te cuesta más llegar al final de mes pues esta es nuestra situación hay una decreciente disponibilidad energética que forzosamente lo que lleva es a una mayor conflictividad dentro de los países como estamos viendo entre países guerras y demás pues como estamos viendo y demás la energía es un factor dentro de los múltiples conflictos que hay no es el único pero evidentemente es un factor importante pero en cualquier caso hay que entender que pues eso la energía no renovable no se acaba de golpe sino que sufre un proceso de agotamiento que es un proceso que se estira durante años o décadas y que en función de cómo lo gestionemos será más rápido o más lento por tanto está claro que la solución está del 100% renovable eso no hay ninguna duda ya sea por el problema climático que os he descrito antes que como os he mostrado es gravísimo bien sea por este problema de agotamientos combustibles fósiles necesitamos pasarnos a un 100% renovable esto no hay ninguna discusión y os diría más aún si nos hubiéramos tomado realmente en serio la lucha contra el cambio climático ni nos hubiéramos enterado de los límites geológicos porque las necesidades de decrecimiento del consumo de combustibles fósiles os lo ha explicado antes Luis se habían fijado en un 7,6% anual y los ritmos de caída geológico son más lentos con lo cual si realmente nos hubiéramos tomado en serio ni lo hubiéramos notado lo notamos porque realmente no nos habíamos tomado en serio la lucha contra el cambio climático en todo caso y que quede claro porque a veces a la gente le gusta decir lo que no es yo estoy completamente de acuerdo que el futuro tiene que ser 100% renovable hay que hacerlo sí o sí y hay que hacerlo además ya pero que sea el 100% renovable no quiere decir que ese 100% sea la misma cantidad de energía que estamos produciendo y consumiendo ahora y esta es la primera cosa también que hay que entender y es que las fuentes de energía renovable tienen muchas limitaciones que además son especialmente críticas en el modelo de explotación de energía renovable que estamos intentando imponer que es el de renovable eléctrica industrial es decir grandes parques de producción de energía renovable que distribuyen su electricidad a través de una red eléctrica de alta tensión y esto tiene muchísimas pegas porque es un modelo especialmente ineficiente hay otros modelos no es el único posible pero en todo caso como digo hay limitaciones hay un potencial de energía máxima que se puede generar a partir de medios renovables hay una dependencia de materias escasos se instalan utilizando energías fósiles y además hay dificultad añadida en este modelo de renovable eléctrica industrial de que está orientada a la producción de electricidad que podría parecer una ventaja pero resulta que no es en cuanto a los límites biofísicos no me extenderé porque ya me empieza a pasar de tiempo creo porque hemos empezado a y medio al final Sí, pues voy a intentar acabar en unos 10-15 minutos así si es capaz Bueno, tenemos más estudios tenemos varios estudios que nos muestran que cuando tú ibas instalas centenares de aerogeneradores en una zona pues de repente por ejemplo como ha pasado en este estudio que estudia el Mar del Norte que nos encontramos que la generación de electricidad es un 20% inferior a la que se había estimado inicialmente y es que se ve que los aerogeneradores se empiezan a interferirse cuando son muchos a distancia de centenares de kilómetros y esto nadie lo había previsto nadie lo sabía que iba a pasar mentira podrida Carlos de Castro y sus colaboradores ya hablaran de esto hace 12 años o no hace 13 años que hablaran de esto en un artículo que en su momento también fue bastante vilipendiado pero que hacían una cosa que desde el punto de vista geofísico es muy simple y es que la energía que podemos captar de la atmósfera es la que está en lo que se llama la capa límite planetaria que es la zona más cercana a la superficie de la Tierra y que además no es cuestión de hacer los aerogeneradores más altos porque esto es lo que rodea todo lo que es sólido con lo cual si haces una caja más alta pues simplemente sube la capa límite esto se sabía se sabía pero se ignoró luego está otro problema que también nos ignoramos cuando nos sale las narices que es el de la escasez de materiales aquí yo siempre cito pues el trabajo de Alicia Valero del grupo de ecología industrial de la Universidad de Zaragoza y del CIRCE y yo estoy en este trabajo ya hace unos añitos que habían identificado pues estas 14 materias primas estos 14 elementos químicos de los cuales no hay reservas suficientes en el planeta probadas y probables para que todo el planeta haga al mismo tiempo la transición energética que se pretenda no la hay entonces bueno esto incluye cosas como pues el galio y el indio que se utilizan en los aerogeneradores de mayores prestaciones la plata y el telurio para las placas fotovoltaicas el litio, el manganeso el níquel y el cobalto que se utilizan para las baterías y el cobre que se utiliza para todo cuando además el cobre parece estar mostrando que está llegando también a su máximo de extracción geológica que ese es otro problema una cosa es lo cuanto hay y entonces a qué velocidad lo puedes extraer y por eso también hay tantos problemas con el cobre últimamente como muchos de ustedes seguramente ya sabéis de hecho la Agencia Internacional de la Energía con este estilo tan cutre que le caracteriza este problema es bien consciente porque además ellos preven que los especies renovables implican incrementos gigantescos de las producciones que en el estel quedan muy bien luego en la vida real ya veremos y en un informe de mayo del 21 que se llama materiales críticos pues bueno ya identifican que las producciones se van a tener que incrementar por factores absurdos que luego aumentan en la siguiente revisión ya últimamente van diciendo que a lo mejor no se va a poder conseguir esto es todo como muy de coña pero lo gracioso de este informe es que da seis recomendaciones a los países de la OCDE y una de ellas es que les aconseja que creen almacenes estratégicos de estas materias primas o sea básicamente que acaparen en plan de sí, sí ya digo el estilo cutre que les caracteriza en plan de bueno a lo mejor no todo el mundo puede hacer la transición vosotros os aseguráis que podéis hacer la vuestra y yo digo muy bien y cuando acabe el ciclo de vida esto que ya os ha explicado antes Luis el escaso reciclaje que hay de materiales el tercer problema que hemos escrito para las para las renovables sobre todo en este modelo de renovable eléctrica industrial es su fuerte dependencia a los combustibles fósiles porque a día de hoy nadie ha cerrado el ciclo de vida de ninguna de estas instalaciones utilizando solamente energía renovable en todos los procesos desde la extracción de los minerales en la mina el refinado la elaboración de las piezas la instalación el mantenimiento el desmantelamiento y todas las fases de transporte implicadas se están utilizando combustibles fósiles de todo tipo y si los quitas de la ecuación a lo mejor se puede hacer o a lo mejor no que esta es otra cuestión que hay que ver pero incluso que si se puede hacer evidentemente la eficiencia bajaría mucho y incluso algunos autores plantean que sin el subsidio los combustibles fósiles serían sumideros de energía y no fuentes de energía se gastaría más energía que la que luego retornaría y esto es un problema grave que hay que examinar con cierta profundidad y algo de esto seguramente hay cuando vemos por ejemplo que está pasando con la industria eólica porque han tenido un incremento de costes muy grande con la subida de las materias primas pero es que encima además ahora tenemos otro pequeño marrón que quien conozca la situación de Gamesa pues conocerá y es que se ve que hay unos defectos estructurales muy graves en los modelos de los generadores más grandes que empezaron a estar hace unos 5 años que son los que tienen entre 5 y 7 megavatios de potencia y es que se rompen se rompen pero las aspas pesan mucho y a ver yo esto no creo que sea culpa de los ingenieros porque al final es una situación muy clara es decir si tú pones unos material más material que es más caro seguramente no se rompería pero claro estás en aquello de que tienes que abratar costes porque tienes que ser competitivo porque alguien con un Excel seguro estoy seguro en un despacho en un buen sillón en un butacón decidió el coste tiene que ser este y nada entonces esto ha llevado a la situación absolutamente horrible para el caso de Siemens pero que cuidado el resto de compañías están afectadas porque todas se lanzaron a esta locura y quien más quien menos tiene sus problemas con sus modelos de más altas prestaciones o de mayor potencia claro de Gamesa ya es el colmo porque realmente ahí tienen muchísimo más el brazo que la manga el año 2022 perdieron 2.000 millones de dólares el año pasado perdieron 4.500 y de hecho pues ahora el plan de reestructuración de la empresa contempla que durante un año y medio no van a servir nuevos aerogeneradores es impresionante se van a estar un año y medio sin servir nuevos aerogeneradores porque claro saben que el aerogenerador que sirve dinero que pierden han tenido que pedir rescate la Unión Europea hizo un plan especial de rescate para todo el sector han pedido rescate al gobierno alemán y bueno esto es una tragedia que continúa y que es gravísima en este momento y entonces bueno pues nada dicen claro el País Vasco que habían apostado mucho por este modelo y está más bien de ahí la mesa aunque ahora es de Siemens pues que hay 15.000 empleos indirectos que peligran por culpa de esta crisis ya no los que trabajan para Gamesa sino los que trabajan para las empresas auxiliares y bueno recordemos que esto no solamente afecta a Gamesa otras empresas también tienen sus problemillas por ejemplo Acciona de los 10.000 millones de deuda que tiene 4.000 son de la división de energía y también Vestas ha tenido algún problemilla por ahí que esto se habla así de tapadillo en fin y nada ahora tenemos esta situación fantástica en la que un bufete inglés se está planteando hacer una demanda colectiva por daños y perjuicios de todos los operadores porque claro Gamesa construye y luego hay quien opera el parque el parque eólico y claro esta gente que se te rompe a los tres años pues es un poco como que tal bueno vamos a ver qué pasa seguramente van a intentar llegar a un acuerdo hasta judicial porque si realmente esta demanda llega y prospera esto es el fin de Gamesa aunque no sé si se va a poder evitar el fin de Gamesa es una situación crítica es una situación acojonante o sea a mí me parece alucinante este tema y todavía tengo que aguantar no la eólica es el futuro ¿qué futuro? el futuro es tener unos postes rotos ahí en medio y no entiendo nada yo no entiendo nada o sea este tema hay que discutir lo que ha pasado aquí y cómo se puede evitar que pase y a lo mejor cuál es el coste real de la eólica porque estoy seguro que se puede hacer los generadores que no se rompan pero claro a qué coste realmente y bueno esta noticia es de ayer me parece antes de ayer Orsted que es uno de los grandes operadores de parques eólicos no es un fabricante pero los opera pues nada después de retirarse de Estados Unidos que por cierto Iberdrola también se ha retirado Orsted ahora se retira de España Portugal y Noruega y evidentemente no va a arrojar dividendos dicen hasta el 26 que se sepa una gran política empresarial yo creo que todo el mundo debe estar súper contento yo diría que hay algún pequeño problemilla a lo mejor hay que hablar de ello digo yo vamos a construir estamos seguros que estamos haciendo aquí no sé pero ¿qué está pasando? que como hay unos fondos Next Generation que son como muy golosos hay que construir y construir hasta morir pues en este momento vivimos una situación que los poderes políticos económicos han hecho un pacto de silencio de que esto no se habla hasta el punto de que yo comento estas cosas y por supuesto menos guapo me dicen de todo gilipollas también me lo dicen muchos ya lo sé que lo soy pero claro no tiene nada que ver esto quizá hay algún problema aquí quizá habría que hablarlo digo yo vaya luego el cuarto problemilla que tenemos con los sistemas de generación renovable es que están orientados a la producción de electricidad la electricidad está muy bien pero como ya se ha comentado Luis a nivel del consumo de energía final en el mundo representa un 20% en España está en el 23,6% depende un poco del año los países industrializados están todos en porcentajes semejantes tienes un 70 y muchos por ciento que no es eléctrico y que además una parte se sabe que es difícil o incluso imposible electrificar por más tonterías que se digan entonces aquí hay alguna cuestión pero luego otra cosa que es también flipante porque es otro punto ciego en el que no se quiere mirar es que si tú miras el consumo de electricidad yo me hablo mucho también de Cataluña porque es donde vivo yo pues en Cataluña en España en la Unión Europea lo hace de desde el año 2008 está cayendo con altibajos pero está cayendo entonces estamos incrementando la potencia instalada de una cantidad de energía eléctrica que no podemos aprovechar ¿y esto por qué? bueno pues porque las dos tecnologías promesa las dos tecnologías palanca que debían de servir para impulsar el consumo de electricidad pues no están despegando o sea seamos honestos no lo están haciendo el año pasado se incrementaron las ventas de coches eléctricos y llegan a ser ya el 10% a nivel europeo no sé qué digo claro en una situación de que hay una contracción de las ventas de coches en general entonces bueno los coches eléctricos pues dependen de materias que son escasos necesitas una alta capilaridad de la red para poder realmente pues cargarlos aparte de los picos de demanda está la cuestión de las estériles y las baterías que no es menor y evidentemente no se puede desarrollar maquinaria pesada basándose en baterías porque claro el problema es que la desigualidad energética que tienes es muy baja aquí tenemos ahí el SEPI de Tesla que no deja de ser un juguete pero la práctica pues si quieres tener un trailer con unas prestaciones semejantes a uno convencional pues la batería ocupa dos tercios de la carga útil es que claro eso no va a ningún lado es una estupidez y en medio de todo el barasmo que tenemos oye pues Renault y estoy hablando aquí pues gente que seguramente trabaja en este sector de la automoción Renault, Volkswagen Volvo y Ford bloquean sus inversiones en coches eléctricos porque han dicho que en el año 2024 que lo ha dicho Tesla y Musk es un tío muy listo y que ha dicho que uy que en el año 2024 pocas ventas y entonces todas estas han bloqueado sus inversiones en el coche eléctrico el coche eléctrico no será nunca no puede serlo un vehículo de masas se puede producir pero no para que todo el mundo lo tenga a lo mejor hay que cambiar el modelo de consumo a lo mejor lo que hay que tener que también la Unión Europea apuesta por esto los servicios de movilidad pero no el coche en propiedad porque no es escalable no es que no se pueda hacer además de nuevo no es una cuestión de que sea factible la cuestión de que sea rentable y además si se puede explotar en el modelo de explotación que se pretende pasan cosas pero que sabré yo luego tenemos el tema del hidrógeno verde que es la otra tecnología palanca con la que se da también la turra hasta morir bueno primera cuestión no es una fuente de energía como a veces se dice esto ya supo que todos lo sabéis es un vector energético es un sitio donde poner la energía para consumirlo después y es uno de especialmente ineficiente se pierde la mitad de la energía en el proceso como un 20% en forma de electricidad y luego otra cosita que cuando nos interesa pues no decimos y decimos que la voz baja que hay que calentar el agua a 80 grados para hacer la electrólisis porque si no el potencial de disociación es demasiado elevado y claro cuando cuentas toda la energía que entra realmente pues una eficiencia yo he visto datos de centrales comerciales y están en eso y eso es encontrar con la fase de compresión porque si lo comprimes cada 10% de pérdida dependiendo como lo uses yo creo que el hidrógeno verde el uso lógico es el uso industrial es el uso que tiene más sentido que la luz industrial para procesos químicos etcétera bueno ahí tiene sentido es una alternativa cara al gas natural pero como no tendemos gas natural pues bueno pues esto es lógico que se hiciera esto claro lógicamente como va a ser más caro pues tendrá que hacerse en menor cantidad y ahora hay que decir mejor que es lo que se hace y cómo ¿vale? lo que ya es un disparate sin límites es el uso en vehículos ¿por qué? pues porque primero tienes que refrigerar los 40 grados pero tienes que comprimir depende del tipo de vehículo de 300-700 atmósferas vas acumulando pérdidas y las pérdidas totales te pueden situar fácilmente en el 90% vas al 50% de pérdidas de la célula de combustible vas acumulando todo y con respecto a la energía inicial está en torno al 10% a veces dicen es el 70% mentira por vida cuando tú compilizas todo si te quedas en un 10% o un 12% te puedes dar con tanto los dientes y eso evidentemente más es despreciando las pérdidas por difusión intersticial y no te digo nada no olvidemos que el hidrógeno elemento químico muy pequeño muy reactivo ¿no? os acordaréis de cuando estudiabais química cada uno de vosotros en un sitio diferente pero bueno en el bachillerato o lo que fuera o tal o en el RGB os acordáis del ácido sulfúrico el H2SO4 los ácidos tienen una cosa que es el hidrógeno que está enganchado y que es lo que quema el hidrógeno que sale es el hidrógeno el hidrógeno es muy reactivo pues nada aparte de una llama de alta temperatura invisible lo tiene todo nos gusta mucho hablar del IPCC ¿no? por las recomendaciones contra la lucha contra el cambio climático bueno pues el propio IPCC dice que el hidrógeno no está listo para su implementación masiva ni seguramente lo va a estar en décadas en el grupo de mitigación nos dice esto en la última revisión que se hizo esto lo recomienda para que quiera saber más es Intergovernmental Panel in Climate Change el panel intergovernmental del cambio climático al que interese saber más sobre el tema de hidrógeno yo recomiendo este informe que es bastante reciente de Marcos Ruperes que es un consultor freelancer de hidrógeno él vive de esto y él dice bueno es que se están poniendo algunos proyectos que no tienen un sentido es que él tiene miedo de que además incluso se destruya el sector ¿no? porque todo tiene que ser hidrógeno bueno ¿en qué situación estamos? supongo que una cebaldad que se lo diga estamos en una situación de fuerte industrialización se está notando muchísimo en Alemania sobre todo en la industria pesada en la metalúrgica y la química sobre todo nos estamos quedando sin medicinas si ahora vais a la farmacia a buscar una bolsa de orina a lo mejor no hay hay ciertas especialidades médicas que bueno se hace lo que se puede para intentar sustituir pero estamos un poquillo mal nos estamos quedando sin fertilizantes porque para las plantas de producción de nitrato de amonio esto se produce a parte del gas natural y tenemos el 75% de las plantas de nitrato de amonio de Europa paralizadas esto en enero de este año me imagino más o menos igual claro esto repercute en la agricultura los costes tenemos luego pues a los agricultores cabreados y encima evidentemente manipulados en fin yo querría digamos ahora ir a otro recordar que otro modelo de transición es posible uno en el que se puede aprovechar la energía renovable de manera local de manera más eficiente utilizando materiales que no son escasos ni tecnologías que no tenemos aquí que además tiene menos impacto ambiental evidentemente que además se mueven a unas escalas más humanas con lo cual es más fácil de instalar y de reparar y que genera riqueza localmente además es más eficiente porque la energía renovable si tiene una cosa es que es muy democrática llega por igual a todos lados bueno no llega por igual a todos lados hay sitios donde hay viento hay sitios donde hay sol pero llega muy distribuida sobre amplias zonas del territorio y se puede aprovechar localmente lo que no se puede hacer es fosilizarla antes lo comentaba Luis los combustibles fósiles tienen una necesidad energética enorme y esto te permite además gastarlos cuando quieres y demás no hace falta no yo no quiero operar a nadie ¿qué es esto? a ver no 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 es que esto debe ser el no es que no es el ordenador es el monitor pero no puedo decir no puedo es que el ratón no me deja hacer nada el ratón no va no es que creo que el ratón se ha quedado sin pilas esto lo hace más emocionante o sea no podemos negarnos no podemos esto es que no nos llega la energía suficiente que bueno tío ¿me deja? es que no sube solo puedes dar sí ah no no si si será la inteligencia artificial es que yo diría que es a nivel es a nivel del monitor o sea de la mesa solo te deja dar sí no no es el monitor pues si fuera el monitor no aparecería las otras pantallas a eso perdón bueno el problema de este modelo es que es un modelo que vive pegado a la naturaleza es un modelo que no te permite mantener la afición de casa a poder crecer para siempre es un modelo en el cual pues tú tienes que adaptarte a los ritmos de naturaleza y hacer las cosas cuando se pueden que se puede producir suficiente para satisfacer las necesidades de la gente este es el punto más clave podríamos producir cedales de sobra para alimentar nuestra población y nuestro ganado podríamos mantener un nivel de vida con cambios importantes en el estilo de vida consumiendo la décima parte de la energía y los materiales existen diversos estudios que lo muestran podríamos mejorar la eficiencia del transporte apostando por el verdadero vehículo eléctrico que es el tren electrificado se puede fabricar una electrónica virtualmente eterna y esto lo comento mucho yo trabajo mucho con la agencia espacial europea los circuitos que se ponen en el espacio y en los satélites y demás eso es prácticamente indestructible no falla nada no falla el típico condensador que es lo que te hace tirar el móvil o la pantalla o lo que sea sin necesidad de ir al espacio seguro que alguno de vosotros tiene en algún cajón un teléfono Nokia que aún funciona con lo cual se demuestra que se puede hacer una electrónica que sea mucho más resistente y más reutilizable el problema es que no interesa por la suficiencia programada en fin podemos incrementar enormemente el reciclaje cambiando los diseños y los modos de uso que es el momento inicial en el que hay que cambiar las cosas para que sean efectivas reducir el volumen de residuos y reaprovecharlos tendiendo a ese ideal de la economía circular que nunca llegaremos eso también lo ha comentado Luis y en última instancia es evidente que el planeta no puede soportar una cantidad infinita de humanos eso también hay que tenerlo en cuenta que el problema del resto del planeta como ha dicho Luis lo que tenemos que hacer de general con el resto del planeta es irnos de allí dejar de darles por el saco pero bueno en cualquier caso se puede contar el problema poblacional y esto se sabe empoderando a las mujeres o sea dando educación y en particular empoderando a las mujeres cosa que igualmente es de justicia social hago un repaso rápido pero esto en realidad lo ha tocado bastante Luis es qué propuestas podemos hacer para una nueva industrialización el nuevo tipo de industria que se podría tener en el futuro la primera evidentemente es hay que hacer un reciclaje masivo un reprochamiento masivo de los materiales de los metales de alta calidad que tenemos por todo el territorio empezando por las chatarrerías pero luego hay un montón de cosas que ya no van a ser tan necesarias como los semáforos las señales las lámparas las autopistas y hay materiales de buena calidad y muchas otras cosas que podemos empezar a pensar y esto es la suerte que tenemos en los países opulentos como el nuestro y es que hay un montón de estos materiales que están ahí para acoger y además no tengáis ninguna duda que se va a hacer la cuestión es hacerlo de una manera ordenada evidentemente todo lo que es el sector por ejemplo de la fabricación de automóviles la salida lógica es esta son trenes tranvías autobuses camiones quizá vehículos para operar a pequeñas distancias aunque sean como toda la explosión este sería el tipo de cosa en la que habría que estar pensando una cosa me ha hecho gracia antes cuando he ido a hablar de la inteligencia artificial alguien si quiere las preguntas luego podemos comentar la inteligencia artificial no es nada de lo que habéis oído yo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral yo porque yo de hecho trabajaba en redes de neuronas y yo estudié en aquella época que hace 30 años lo que son las bases de lo que luego ha sido la inteligencia artificial entonces claro yo estoy un poco oxidado en el sentido que no me he dedicado a eso pero conozco las bases conceptuales la inteligencia artificial no hace nada de lo que os pensáis no tiene pensamiento autónomo lo que hace simplemente es inferencia estadística a partir de lo que está en la red no hace ideas nuevas simplemente elabora es una progresión sobre Google y es muy útil la inteligencia artificial es una herramienta muy útil pero no tiene nada que ver con lo que se está diciendo es verdad que tú cuando porque el desarrollo más grande es el que se ha hecho en lenguaje natural en estos modelos agregados de lenguaje y todas estas cosas es verdad que redacta mejor que la mayoría de la gente esto es cierto pero esto es porque simplemente hay un trabajo enorme de lingüistas detrás que han hecho todo esto hasta hace algún tiempo el gran desafío que tenemos en realidad ahora mismo con las TIC es mantenerlas porque esto no está yendo como la gente se piensa cada año están disminuyendo la cantidad de ordenadores de tabletas de móviles que se están vendiendo desde hace unos años ya hemos pasado el pico de todas estas cosas y claro pensar que vamos a seguir produciendo Intel Core i7 que necesitan un sustrato de zafiro azul controlado por Rusia o de xenón que esto está en Ucrania y otra serie de materiales escasísimos con un gran coste es que esto es completamente ilusorio esto no va a pasar entonces yo hago una apuesta que por supuesto evidentemente es completamente ignorada porque es completamente marciana es que lo que tenemos que hacer es intentar hacer una microelectrónica sostenible entonces hay que retroceder hay que retroceder no hay que avanzar hay que retroceder a lo que realmente se puede hacer manera sostenible porque hay muchas partes en el proceso de fabricación de chips que es completamente insostenible se ha podido mantener la ficción de la abundancia de los combustibles fósiles pero no se va a poder mantener más esto es así entonces yo creo que para mí la apuesta personal es a ver si somos capaces de llegar al Pentium al Pentium o sea a ver si podemos volver a los niveles de los años 90 que yo sé que la gente cuando dice no tengo nada claro que seamos capaces de eso ni siquiera y esto en realidad es en vez de pensar lo que estamos pensando es en esto porque necesitamos computación y necesitamos sistemas en control necesitamos microelectrónica la necesitamos entonces tendríamos que pensar y yo para mí la apuesta sería pues hacer una fábrica nacional de microelectrónica sostenible nadie piensa en esto ni nadie va a pensar porque esto no da dinero y aunque sea estratégico y una cosa que es bastante interesante es que hay que volver a integrar la captación uy capación la captación de energía con la actividad productiva también se puede capar la energía pero bueno la captación de energía con la actividad productiva y el modelo aquí pues estoy poniendo pues las colonias textiles que había en Cataluña a principios del siglo XX que duraban hasta finales del siglo XX y el aprovechamiento era completamente hidráulico a través de transmisiones mecánicas no había electricidad transformar energía mecánica en electricidad es un proceso poco eficiente en general aparte que ¿para qué lo vas a hacer? si lo que te interesa es impulso mecánico entonces como esto hay muchos ejemplos de se tienen que integrar las dos cosas la abundancia de energía fósil la abundancia de energía en general nos ha hecho abstraer la energía de la producción pero hay que hacer justo lo contrario hay que integrarlo en el proceso productivo porque además eso aseguro que va a ser siempre mucho más eficiente y luego bueno pues una cosa que también ha comentado Luis aquí pongo el ejemplo evidentemente pues una agricultura mejor regenerativa que no el modelo tradicional que utiliza tantos pesticidas ni fertilizantes transporte de cercanía y mercado bueno pues esto con todos los productos es a reducir los circuitos hay que relocalizar la producción hay que integrarla a la escala local que además produce empleo a la escala local y que esto además garantiza primero un impacto menor un menor consumo de energía y una cosa que es más resiliente porque además digamos el problema cada sitio es el problema de cada sitio y entonces pueden recibir ayudas de otros sitios pero si tú tienes un sistema globalmente integrado pues todo cae a la vez ¿no? como va a pasar el día que dejen de volverse los camiones ¿no? pues que no va a haber comida para nadie en conclusión la crisis ambiental y la escasez de energía no renovable es imprescindible inevitable y urgente la transición al 100% renovable el modelo porque estamos apostando todo que es el de renovable eléctrica industrial simplemente no funciona por más que se intente disimular no funciona seguimos apostando por él esto es lo que hay que hacer lo que sale del PENIE no funciona hay que empezar a decirlo claramente no funciona pero peor aún pues el corto el corto plazismo que nos domina y particularmente pues el caramelito de los fondos es una generation y que Alemania quiere que producamos hidrógenos para intentar mantener su industria y demás nos pone en una mala situación para hacer frente a los retos de futuro encima estamos en una situación en la que se está produciendo un hundimiento industrial muy importante sobre todo en Europa pero también aquí también aquí aquí como vamos a depender del turismo si no vienen turistas alemanes franceses no sé cómo va a ir la cosa la verdad pero bueno además sabéis el comentario que ha hecho Luis sobre el turismo en particular desde el punto de vista técnico se tiene que apostar por la renovable eléctrica la no eléctrica y la integración de la producción con la energía aquí nos falta lo de no eléctrica que esto es un error desde el punto de vista social es urgentísimo abandonar esta idea tóxica del crecentismo no puede ser que las políticas económicas estén dominadas por la idea de que tenemos que crecer para siempre en un planta frito esto es una idiotez esto es una estupidez que un niño pequeño se da cuenta y sin embargo es lo que domina el pensamiento y además bueno pues a cada vez uno habla de crecimiento lo que es interesante es que hay una reacción más en contra y se empieza a hablar publicante pues se acaba de apostar por el decrecimiento es evidente por la regularización de la actividad de la producción y demás y nada pues ya para acabar pues nada como tenemos a la reina de nuestra parte ¿no? este meme es buenísimo porque este es el director de la Real Academia Santiago Muñoz que en un momento literalmente hizo este gesto supongo que no se pudo contener ¿no? porque además ella estaba hablando de esto que no puede crecimiento ella fue bastante fue muy fina porque no dijo crecimiento sostenible dijo desarrollo sostenible que es el oxímoron perdón que es el eufemismo para describir ese oxímoron del crecimiento sostenible y nada pues esto es un poco lo que os quería contar hoy y si me queréis hacer preguntas aún tenemos un ratico pues lo aprovecharé gracias ¿eh? 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 Gracias. Si tenéis alguna idea de preguntar alguna cosa, levantéis ahora la mano, os cogemos más o menos para que habléis. Acordaros de coger el micrófono y acercaros y mirar de hacer preguntas. Lo digo porque todos tenemos ganas de hablar y eso es evidente, pero de lo que se trata es de que si ha habido dudas en la intervención de Antonio, pues que las podamos resolver lo antes posible y si luego queda tiempo para intervenciones, pues también. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias Antonio por la presentación que ha sido brutal y al resto de compañeras y compañeros que están organizando estas jornadas, son fantásticas. Yo quería preguntar o más bien lanzar un elemento para las reflexiones con lo que ha comentado antes Luis de las referencias a la economía solidaria, o sea, con esto que hablamos de reindustrializar. Lo que has dicho antes del teléfono, yo tengo un teléfono que se llama Fairphone, que viene de Holanda, que parece que aparentemente funciona mejor que los otros teléfonos en términos de que lo puedes arreglar tú mismo, que te viene con un destornillador, que te viene y en teoría, bueno, se rompe menos en definitiva. Yo solo extrapolo más a cosas que hago en mi vida personal de economía social y solidaria, que es también llamar, sobre todo a las personas que estamos aquí, a también reapropiarnos de nuestro consumo y de nuestro consumo incluso de productos financieros, que es, no tiene sentido que luche contra el capitalismo con una cuenta en banquia. Probablemente el decrecimiento llevado a las finanzas me lleva a estar sin vizum en FIARE Banca Ética o tener mis ahorros en CON57, pero es eso lo que, ¿cuál es tu punto de vista y esa conexión que ha hecho Luis antes con la economía social y solidaria? Y bueno, pues eso, ver cómo se puede encajar dentro de este discurso tan chulo y tan potente. Gracias. Gracias, Antonio, por la charla y quería hacerte una pregunta. Antes de empezar la charla, has comentado que iba a haber una implosión de las renovables. Bueno, muchas gracias, Antonio. Y yo quería hacerte una pregunta sobre la primera parte de tu conferencia, sobre el tema del calentamiento de los océanos y de la atmósfera en general, porque no acabo de entender cómo se producen estas enormes sequías que se están produciendo prácticamente en todo el planeta, porque claro, lo que yo pienso es que a más calor, más temperatura del agua, más evaporación, con lo cual debería haber más precipitaciones. Simplemente, si me podrías explicar esto. Hola. Bueno, yo son dos preguntas. Una casi en la misma línea del compañero, y qué implicación puede tener el calentamiento de las masas de agua, porque a veces se oyen cosas que yo no lo sé, si es verdad o no, de que dicen que eso provocaría una glaciación, es decir, que se iría al proceso contrario, además de forma bastante rápida. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué opinión te merece el tema de la fusión nuclear? ¿Alguna respuesta inspira? El tema de la economía solidaria, por supuesto, evidentemente, que es lo que se tiene que hacer, está claro. Yo creo que Luis, además, lo has puesto de una manera muy clara. El gran problema, y esto creo que también Luis lo ha comentado un poco, es cómo haces convivir un esquema, digamos, que en el fondo es no capitalista, en un entorno capitalista, porque al final tú no puedes evitar tener euros en tu bolsillo. Cuando llega el imperio romano, a las nuevas zonas que coloniza, la mejor manera que ellos tienen de conseguir integrarse económicamente es exigirles impuestos en 6 tercios. Entonces, la gente se ve obligada al final en conseguir 6 tercios de alguna manera, con lo cual vender y comprar 6 tercios. Entonces, este es uno de los problemas que hay. Además, cuando tú tienes una iniciativa de economía solidaria que funciona, y sobre todo se está utilizando monedas locales, el problema que puedes tener es que el Estado te venga a exigir impuestos, porque sabéis que también graba lo que son básicamente, digamos, el pago en especie y este tipo de cosas. Entonces, yo creo que unos puntos que es importante para que estos escenas puedan prosperar, sobre todo en esta época de transición que puede durar décadas, digamos, del tal capitalismo terminal, es tener también pensadas estrategias de convivencia y de evasión, porque este es uno de los puntos más complejos, pero obviamente que sí. Tú dices también reapropiarse de las finanzas. Uno de los problemas que hay con las finanzas es que una finanza concebida, digamos, una estructura financiera concebida de la manera clásica capitalista, como yo he añadido un interés compuesto, el interés compuesto es lo que nos empuja al crecimiento. Y, claro, tenemos que buscar unas finanzas no crecentistas. Eso no quiere decir que no se puedan hacer, se hacían históricamente, pero hay que pensar cómo se hacen. Entonces, en ese sentido, para mí, y estos son los puntos más polémicos, de los que yo siempre me refiero, pero el sistema financiero tendría que ser público y sin interés. Básicamente, pues financiando aquello que sigue allá, claro, por supuesto. Entonces, bueno, por eso, oye, pero yo tengo un vídeo en BBVA, hablando de crecimiento, o sea, esto no todo el mundo lo consigue. Y además, la chica que insistió para que me lo grabaran, no lo han echado todavía a la calle, o sea, qué bien. Bueno, ahí está la complejidad. La complejidad está en la convivencia en el periodo de transición, ¿vale? Y, en todo caso, el modelo financiero, que estoy de acuerdo, porque es que para mí el punto fundamental siempre es la superación del modelo financiero capitalista, porque es el principal motor del crecimiento. Y como lo que necesitamos para todas, de todas, es el crecimiento, pues es donde más se tiene que incidir. El tema de la implosión renovable, lo he comentado brevemente, bueno, no brevemente, realmente, con el tema de la eólica, la eólica evidente está implosionando. En menor medida hay un problema también con la energía fotovoltaica, que es semejante al que ha pasado en otros países antes que aquí, porque más es curioso, no escarmentamos con lo que pasa en otros países, en particular en Alemania, con la Energiewende, con la revolución energética que ellos hicieron, que se paró en seco hace el año 2015-2016, porque había un problema de integrar más energía renovable, por un problema de gestión de la red. Esto es muy técnico, yo no voy a entrar en esto, pero la fotovoltaica es mucho más complicada de gestionar en una red de alta tensión, pero la fotovoltaica es fantástica para las comunidades energéticas. Además, yo viendo la mala leche, que determinadas personas que en el fondo no dejemos engañarnos representan poderes económicos, ponen con las comunidades energéticas, me hace pensar, debe ser una buena idea. Entonces, bueno, en cualquier caso, el modelo de grandes parques fotovoltaicos y demás también tiene sus problemas, estamos llegando a una situación de curtailment, en momentos en los que no se coge esa electricidad creciente, igual que pasó en Alemania en el 2016, en Australia en el 2020, en China en el 2018, o sea, estamos repitiendo cosas que en el fondo son conocidas, que por cierto, la gente que opera en la red celéctrica española conoce de sobra. En la red celéctrica española, no sé si alguien de aquí ha trabajado o trabajaba con ellos, en la red celéctrica española, las nuevas renovables, porque la renovable tradicional, que es la hidroeléctrica, esta funciona fantástica, es buenísima, es inercial, es despachable, tiene todas las características deseables, pero las nuevas renovables las llaman las desobedientes, porque hacen lo que les da la gana cuando les da la gana, entonces es el problema que tenemos con ellas, y almacenar no es fácil, porque requiere muchísimos materiales y instalaciones gigantescas, que al final no se pueden hacer. Bueno, ya hay unos temas que evidentemente, bueno, tocamos muy de cerca en mi trabajo, ¿cómo se explica que puede haber más sequías en una situación de calentamiento global? Hay varios factores que lo explican, pero hay uno que es muy fácil de entender, y es la cantidad de vapor de agua que se puede mantener como vapor de agua en el aire, crece exponencialmente con la temperatura. Si el aire se calienta, tiene más capacidad para tener agua en forma de vapor y que no precipita. Esto es un drama, esto es una parte del problema, no es todo, pero ya para entendernos rápidamente, una parte de la cuestión es, con un aire más caliente, ese aire es capaz de contener más vapor de agua, que no precipita. Entonces, una de las cosas que estamos observando, porque eso es particularmente una parte de mi trabajo en los océanos, es que se está produciendo una aceleración del ciclo del agua. Las zonas del océano donde se estaba produciendo más evaporación, está habiendo cada vez más evaporación, y aquellas en las que había más precipitación, está habiendo cada vez más precipitación. Y esto es otra de las consecuencias del cambio climático. Se están modificando los patrones de circulación atmosférica, y por una serie de motivos, en particular, se está notando una disminución de la intensidad de los vientos sobre los continentes y las zonas pericontinentales, la plataforma y demás, con respecto a lo que es la articulación general de la atmósfera. O sea, esto, bueno, hay varias razones para ello, pero con carácter general, digamos, se está produciendo una especie de evitación de las masas continentales. Esto, hay muchos motivos para ello, ¿vale? Es una cosa compleja y en todo caso también decir que, claro, que el problema que hay cuando hablas de un sistema complejo como es el clima, que es una máquina, digamos, con muchos engrandajes y muchos aspectos, pues, claro, las cosas no son tan lineales como decir, oye, pues, más temperatura, el agua circula más deprisa, que es verdad, que el ciclo del agua se ha acelerado, pero no es tan sencillo como eso. O sea, hay otros factores que hay que tener en cuenta, la circulación general y demás, y entonces se están modificando los patrones de circulación, y entre que el aire es más capaz de absorber humedad y que los patrones de circulación cambian, pues, eso explica, porque además es verdad que hay un problema de sequía generalizado. Yo creo que una parte importante del problema tiene que ver con el hecho de que, recalentarse la superficie, pensad que lo que generan los vientos en el planeta, ¿por qué se generan vientos en el planeta? Porque hay viento. La razón por la que hay viento es porque la atmósfera, excepto por las nubes, es transparente a la radiación solar, por eso vemos el sol y vemos el cielo, ¿no? Entonces, llega la radiación del sol, calienta la superficie de la Tierra, absorbiendo esa radiación que viene del sol, hay una parte que es reflejada, luego rebota por el CO2 y otros gases de efecto invernadero, pero bueno, siempre hay una parte que escapa al espacio, lógicamente. En todo caso, al calentarse la superficie de la Tierra, esta Tierra más caliente calienta el aire que tiene encima, entonces este aire asciende y entonces eso es lo que pone en marcha. Entonces, hay todas las que se calientan más, todas las que se calientan menos y demás. ¿Qué está pasando? Que los continentes relativamente se están recalentando más que el mar. Aunque la temperatura de la superficie del mar es más alta. Pero, en cualquier caso, eso lo que hace es que nosotros nos hemos convertido en el bombeador, en el motor de los vientos, por eso los vientos se alejan del continente. En promedio, no es todo o nada, no es sí o no, pero hay esta tendencia. Luego a esto se unen otros factores. Y en particular, uno de los problemas más graves es lo que afecta a España, particularmente al arco mediterráneo, tiene que ver con la desestabilización de la corriente chorro polar, que es básicamente una corriente estratosférica, esto es la atmósfera, que separa la circulación del polo norte, digamos, de las altitudes medias como la nuestra. Esta corriente normalmente hace pocos meandros, se queda hacia meandros más pronunciados. Y por la orografía, porque esto ya es reconexión con las montañas, tiene tendencia a quedarse encajada en una cierta zona del Mediterráneo occidental. Y lo que hace es que sube aire caliente al Sáhara, y clima anticiclónico, y no llueve, y te has jodido. En cambio, en otros sitios, se está lluviendo de manera anómala. Por ejemplo, en toda la península arábiga, están teniendo unas precipitaciones como nunca han visto. A ver si todavía se va a convertir aquello en un verjero. Un problema bastante serio, pero como digo, vamos, hay ciertas cosas casi generales, pero es bastante complejo. Efectivamente, los cambios que se están operando a nivel de la circulación, tanto de la atmósfera como del océano, podrían llevar a algo parecido a nada del hielo en Europa. Esto es verdad. Aunque pueda parecer paradójico. Y esto tiene que ver con un hecho… Mira, yo cuando los estudiantes vienen a trabajar conmigo, yo unas cosas aparte de conceptos de precipitación media y demás, yo les digo una cosa que es muy sencilla. Tú miras la latitud de Madrid y la de Nueva York, tienen exactamente la misma latitud. Pero en Nueva York caen unas nevadas de la leche en invierno y aquí, hombre, en Filomena y todo esto, pero no es lo habitual. Entonces, hay una diferencia muy grande. Y si tú miras todo lo que es Europa, Francia y tal, está en la misma latitud que Canadá. Que Canadá, pero el clima no es igual que el de Canadá. Y esto a qué se debe. Se debe al hecho de que existe una corriente oceánica, que es un brazo a la corriente del Golfo, se separa, y es lo que se llama la corriente del Azo Meridional, el brazo atlántico de la corriente del Azo Meridional, que viene hacia Europa. Esta es una corriente oceánica, esto viene por el mar. Y va liberando calor y humedad hacia Europa, luego acaba haciendo una retrocesión, gira, va cogiendo cada vez más densidad a medida que se va volviendo, bueno, pues va perdiendo calor y va perdiendo humedad, se va haciendo más salina y más fría. Y típicamente hay ciertos sitios, el sur de Groenlandia y el sur de Islandia, donde ya coge tanta densidad que se une dentro del mar, y recircula por dentro del mar, se conecta con otra fuente que hay en la Antártida, y hace una circulación por todo el planeta, que tarda mil años en dar vuelta. Pero mueve muchísima cantidad de agua, y el agua tiene mucha capacidad calorífica, con lo cual tiene un efecto neto sobre Europa. Europa es un continente que es más cálido y más húmedo que lo que le corresponde por latitud. Y esta corriente posiblemente se está deteniendo. Entonces esto, en un caso extremo, podría llevar a una situación en la que toda Europa quedase cubierta por las nieves. Efectivamente, porque esto además en el pasado sucedió. Un episodio que es bien conocido, que se llama el Dryas Helen, que por un deshielo repentino en el Hudson en los Estados Unidos, bajó mucha agua dulce, interrumpió esta corriente, y hizo que Europa quedara sepultada por las nieves, porque no había este mecanismo de compensación. Con la actual concentración de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera, es poco probable que Europa se quedara congelada. Aunque te tengo que decir que no tenemos tampoco muchos módulos fiables, porque estamos entrando en territorios muy inciertos. La capacidad predictiva de nuestros módulos es limitada. Podemos describir procesos y estamos entrando en situaciones de unas complejidades que son muy chungas. Este fenómeno de detención de la MOC es lo que se llama un tipping point, o un punto de no retorno, un punto de inflexión del sistema climático, y hay varios, y son peligrosísimos todos ellos. Porque cualquier punto de inflexión hace que el clima del planeta se convierta en algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, y en particular puede generar este efecto de que se acaben las estaciones, que caracterizan al océano. Y por cierto, ya que está Juan Bordera ya, y he dicho esto al fin de las estaciones, os recuerdo que esta tarde, a las cinco y media de la tarde, hacemos la presentación del libro El final de las estaciones, que entre otros autores hemos firmado este señor y yo. No me acuerdo cómo se llama la librería. La teoría de la maliciosa. La teoría de la maliciosa, eso. Bueno, si a alguien le interesa ir allí, a deprimirse un ratico. Bueno, pero bueno, tampoco es eso. Entonces, sí que es posible, pero en todo caso, te digo, es poco probable que Europa quedara pues sepultara bajo las nubes. El clima se volviera relativamente más frío que el del resto del planeta, porque el del planeta se está calentando, que no veas. Lo que sí que es seguro, y yo creo que de hecho ya está empezando, es que Europa se vuelve más seca. Y es que Europa es tan triste, está haciendo sequía, no solo es aquí. Entonces, bueno, pues, el clima es algo complejo. ¿Qué opino de la confusión nuclear? Ah, no, de la fusión. La fusión nuclear, pues, nada, es una eterna promesa. Hay una broma recurrente que se dice en el sector, de que siempre faltan 50 años para que llegue a la fusión nuclear. Hay gente que es un poco más caritativa y dicen que siempre faltan 30 años, y nunca acaba de llegar. El problema con la fusión nuclear es que se pretende hacer una cosa que es muy compleja y el éxito de la cual no está garantizado. Y, aunque se habla recurrentemente de ella, el hecho es que los experimentos pues van atrasando, retrasando, retrasando, y hay toda una serie de cuestiones técnicas que hacen, bueno, que ponen en cuestión que esto se pueda realizar nunca. Porque además, el proceso que se quiere hacer, contrariamente a lo que se dice, no tiene nada que ver con lo que pasa en el sol. Es un proceso hecho de una manera completamente diferente. Yo tengo un post del año 2010 que se llama, en mi blog, no sé si conocéis mi blog, tengo un blog que se llama The Oil Crash. Bueno, pues si ponéis en Google Blog Antonio Turiel es lo mismo que sale. ¿Vale? Y allá hay un post que se llama ¿Habrá algún día un reactor comercial de fusión? Y ahí explico todas las cuestiones muy técnicas, sacadas de, bueno, en algunos artículos que yo había leído en aquel momento que explicaban los problemas que tendría este tipo de experimentos. Y las mismas cuestiones técnicas no resueltas en el año 2010 son las que no están resueltas ahora. Se habló durante algún tiempo del experimento este que se hizo en Estados Unidos en un laboratorio que está pensado para el diseño de armas nucleares. El Lawrence Berkley National Laboratory inició la National Digital Facility. Sobre eso, justamente Juan y yo escribimos un artículo también hace tiempo que también os recomiendo que lo busquéis. Que publicamos en Contexto y Acción. Y nada, básicamente allí el experimento este que se hizo es una, se dice no, ya se ha conseguido la fusión y no sé, que se han violado las leyes de la termodinámica. Además, esto lo dijo un presentador de televisión española, no de televisión española, sino una televisión española, no de cuál. Que se han violado las leyes de la termodinámica. Yo qué manía de violar a la gente. O sea, no, y además era falso, quiero decir, porque una de las tonterías que se dijeron en su momento es que se había producido energía neta y no es verdad, quiero decir, se había consumido 100 veces más energía que la que luego se producía. Porque claro, todo depende de dónde te pones a mirar dónde se consume. Además, la cantidad de energía producida, como yo decía, digo, esto es equivalente a la cantidad de energía necesaria para hacer una olla de 8 litros de lentejas, ¿vale? Es la energía que se producía para hacer un potaje, básicamente, con una instalación del tamaño de un campo de fútbol. A mí tampoco, no sé, pensaría que la cosa ha ido tan bien, ¿no? Pero en todo caso no hay rendimiento energético neto. El experimento más serio para intentar hacer la fusión nuclear es el del ITER, ¿no? Que además el ITER es solo uno de los tres primeros reactores que se tendría que construir allí, el plan es a muchos años, a muchas décadas vista, pero es que además el ITER es un proyecto internacional que participa en Rusia y China con los cuales los términos ahora mismo no son tan buenos. Con lo cual, bueno, yo hablo de la fusión, a pesar de que es un tema de estos recurrentes que sale en la prensa, yo me olvidaría, porque aparte todos los problemas los tenemos ya y a mí una apuesta 30, 35, 40 años, aunque fuera cierta que es dudoso que lo sea, no me soluciona los problemas de aquí y de ahora. Esto es básicamente una sustancia muy tóxica que los humanos en el tratocapitalismo consumimos en grandes cantidades y que nos destruye las mentes que es propaganda, también le llaman publicidad. Pero básicamente es esto, es decir, son cosas que no tienen ningún sentido pero que se hacen para que la gente se quede tranquila. Dicen, el problema energético ya lo tenemos solucionado. A mí esto, el problema energético ya lo tenemos solucionado, me recuerda a una anécdota que hubo hace, bueno, en los años 30 y tal entre dos físicos teóricos muy famosos, muy conocidos, que uno le mandó al otro una carta diciendo, salvo detalles creo que he encontrado la ecuación del universo. A lo cual el otro le respondió haciendo un monigote en la hoja de papel y dice, salvo detalles pinto también como tiziano. Bueno, pues eso, salvo detalles hemos resuelto el problema energético. No, no es verdad, no, ni mucho menos. Y la fusión desde luego no tiene ningún viso de hacer nada útil, por lo menos en lo que nos queda nosotros que estamos en esta sala de vida. Y eso ya es mucho decir también. Y los poemas los tenemos ahora, hay que reaccionar ahora. Lo mismo va para todas las otras soluciones de Hopium, no de, digamos, hacer algo maravilloso en un tiempo récord que suelen salir cada semana en la prensa. Porque es cada semana hay una nueva batería, un nuevo no sé qué. Una temporada queda el grafero, luego los combustibles sintéticos y ahora pues mierdas del hidrógeno, el metano, el metanol que dicen otros, no sé qué. Antonio, una cosa que hace como 15 o 20 años escuché a un diputado europeo decir que el sol nos da 16 o 17 veces la energía que consumimos en el planeta. Eso es cierto y en segundo lugar, si es así, ¿cómo lo podríamos conseguir coger para que fuera una energía gratis, pública, que todo el mundo lo pudiera usar? No, 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 no es cierto. La energía que capta el planeta proveniente del sol equivale a unas 9.000 veces todo el consumo de energía de los humanos, 9.000 veces. O sea, la energía que está enviando el sol es enorme, lo que pasa es que claro, el planeta la utiliza para cosillas que son importantes como vientos, lluvia y estas otras cosas, ¿no? Y hace que hacer las plantas y demás. Pero, a ver, de hecho, yo los estudios más serios que miran las limitaciones geofísicas que hay hablan de que se podría conseguir captar una cantidad de energía que vendría a ser como unas 4 veces nuestro consumo. No cuenta, pues, limitaciones de dónde se puede poner, de no que prendes a alterar los espacios climáticos peor que el cambio climático, claro, también los alterarías, ¿eh? Recordad lo que se conta antes de los vientos que se desvían cuando pones muchos aerogeneradores, ¿no? Unas 4 veces. Pero hay un problema que yo creo que, y estas son las confusiones típicas que también, bueno, evidentemente, porque son cuestiones de física, pero que también además aquí se juega mucho a la confusión. No hay que confundir energía con exergía, ¿no? Este vaso, por la masa que tiene, que es de unos pocos gramos, contiene la misma cantidad de energía que daría para alimentar la ciudad de Madrid seguramente durante 10 años o una cosa así, ¿sí? Se lo desintegro completamente utilizando igual a MC al cuadrado, me sale una enormidad de energía en este único vaso, ¿vale? El problema no es la energía que contiene, sino cuánta energía útil puedo extraer, la exergía. ¿Para sacar esa energía te voy a usar tanta? Bueno, hay limitaciones que son termodinámicas, un ejemplo que todo el mundo entiende fácilmente, es en un litro de gasolina la cantidad de energía que hay contenida es muy grande, sin embargo, cuando tú lo metes en un motor de explosión de toda la energía calorífica que tiene, aprovechas solamente el 15%, el no de diésel el 20% más o menos, ¿qué pasa con el 85-80% restante? Se desperdicia, se transfiere al medio y esto es una aplicación del segundo principio de la termodinámica, la diferencia entre la energía contenida y la aprovechable eso viene determinado por una cosa que se llama la entropía y en el fondo la energía aprovechable es la exergía. Entonces, el gran problema que tenemos con la energía del sol es que llega muy dispersa y es una energía, como está muy dispersa es de muy baja exergía. Esto es como si yo ahora cojo me sirvo este vaso de agua, lo tiro por encima de la mesa y te digo, mira, ahí tienes agua, cógela. Si tienes sed, pues bébela. Está en unas condiciones que no son fáciles para beber, pero si en vez de eso te digo, mira, en la humedad del aire tú puedes sacar agua suficiente para ir a este vaso y bebértela. Claro, lo puedes hacer, pero es muy difícil y gastas mucha energía y te da un rendimiento muy bajo. Esta es la diferencia que hay entre energía, lo que hay, y exergía, lo que yo puedo aprovechar. Entonces, la energía del sol llega muy dispersa y ya tenemos que decir una cosa y es que en la Tierra tenemos elementos que hacen un trabajo prodigioso, unas máquinas prodigiosas que son capaces de absorber esta energía del sol que son autorreparantes y se reproducen, que son las plantas. Y yo, además, encima, con muy poca cosa que aprovechan del medio. Es decir, esto es lo mejor que hay con diferencia y de hecho es lo que estamos aprovechando porque el petróleo básicamente es algas que quedaron enterradas en el fondo marino y que han sido transformadas por la tectónica y toda la energía que ven acumuladas estas algas allí. O sea, que seguimos aprovechando en el fondo energía del sol almacenada por plantas y algas. En el fondo es esto. Entonces, en eso no hay que equivocarse. No es tanto cuánta energía hay, que en el ambiente hay mucha energía, nada más en un mar de energía, sino cuánta energía realmente podemos aprovechar. También aquí se juega muchísimo la confusión y esto es un poco terrible. Antes alguien comentó, por ejemplo, el tema de los LEDs y demás. ¿Es el LED interesante desde el punto de vista energético? Bueno, desde el punto de vista del consumo de tu electricidad, sí. Pero ¿has tenido en cuenta la energía que se ha consumido para producir ese LED? Todos los materiales escasos que se ha utilizado, todo el impacto ambiental que tiene eso. A lo mejor resulta que a veces una modesta bombilla de filamento incandescente, si miras todo su ciclo de vida, podría ser hasta mejor. No lo es en el momento actual, pero en una situación de recursos decrecientes podría acabar siéndolo. Entonces, hay que mirar todo el proceso en su conjunto y hay que mirar el rendimiento en su conjunto. No es cuánta energía hay, sino cuánto puedo aprovechar. Una cosa, por ejemplo, yo he dicho, la producción de petróleo ya empezaba a bajar, tenéis que pensar que en un yacimiento de petróleo típico, la media, digamos, dos o tres de las partes del petróleo que está en la roca nunca sale al exterior. Sí, porque está tan disperso por la roca, está en agujeritos pequeñitos que no están conectados, que el esfuerzo para sacarlo es enorme. Claro, si yo voy con un pico y pala, hombre, ese es el vasco o algo así, ¿no? Puedo coger y ir cogiendo todas las gotitas que están ahí perdidas. Imagínate el coste energético de hacer eso. Entonces, extrae lo que es factible y asequible en sacar aquello que tiene un rendimiento energético positivo, porque al final tienes que ganar energía. Esto también lo ha comentado implicitamente Luis, es que la charla de Luis era muy densa, muy era de conceptos, pero hay una cosa que se llama la tasa de retorno energético que básicamente es una división entre la energía que produce una fuente y la dividido por la energía que se consume por esa fuente durante todo su ciclo de vida, porque hay que tener en cuenta todo el ciclo de vida y al final lo que ves es eso, la TRE, esta tasa de retorno energético tiene que ser primero de todo mayor que uno, tienes que ganar más energía que la que consumes por lógica, pero además si tú quieres mantener una sociedad estructurada tiene que tener un número relativamente elevado, porque el objetivo de la sociedad no es producir energía, es producir bienes, cuidar de nuestros mayores, cuidar de nuestros hijos, tener una educación, una circunstancia, las cosas que hacemos, la energía es solamente una herramienta para hacer eso, entonces cuando vas a mirar pues esto también hay disparidades en cuál es el valor umbral que tiene que tener la TRE de las fuentes de una sociedad, pero está entre 5 y 10, o sea tienes que ganar entre 5 y 10 veces la energía que tú estás consumiendo en todo el proceso, ¿vale? Entonces, bueno, pues de nuevo vamos con lo mismo, con el sol, por ejemplo, los paneles solares, ¿qué TRE tienen? Pues la TRE baja, esa es otra cosa que nadie comenta, ¿no? Hay un estudio hace unos años de Charles Hall, que es de hecho el padre del concepto de TRE y de Pedro Pietro, que ellos llegaron a la conclusión de que estaba alrededor de 2,6, estaba muy por debajo de lo que se tenía que hacer. Con los paneles modernos, las técnicas modernas, yo no creo que haya guanado mucho, hay gente que dice, ah, guanada, estábamos en 3, 4, sigue siendo ridículo, no es suficiente, y menos el modelo de parques solares. Curiosamente, y volviendo a ello, cuando vas a un modelo de comunidad energética, porque la instalación en sí también es importante, tus TREs suben significativamente, a lo mejor está en un umbral que es aceptable. Bueno, en fin, daría para hablar mucho. Si no hay ninguna pregunta más, tenemos dos horas para comer, a las cuatro, os felicito por lo bien que habéis vuelto en el caso anterior a los diez minutos, habéis sido muy poco de la CGT. Os pido que hagamos lo mismo, que a las cuatro de la tarde estemos aquí de nuevo, porque volvemos a iniciar.